En Flixolet tenemos de todo para ti. Descubre el mejor catálogo de cine español de todos los tiempos. Tú decides. Regístrate en Flixolet.com y pruébalo gratis. Flixolet, cine español y mucho más. Hola, muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Cine Manicomio. Y esta es la mejor noche de la semana porque aunque no sea un que me pasa doctor, tengo conmigo al ínclito, al prodigioso, al de los dedos vertiginosos, al grandérrimo doctor Frusna. Muy buenas noches doctor. Muy buenas noches don Dani Paquito, ¿cómo está usted? Cine yolé. Pues Cine yolé, Cine yolé. Estamos maravillosamente bien porque estamos en la mejor compañía. Y a mí esto me gusta mucho decirlo y me gusta mucho presumir de ello porque nosotros ya hablábamos bien de Flixolet antes de que Flixolet supiera tan siquiera de nuestra existencia doctor. Qué grande. Y además hacemos seguidores. Y no solo de cine español, que ya sabemos que nos gusta mucho, que en Flixolet tenemos de todo. Tenemos mucha, mucha cantidad de cine que vamos a tener sorpresitas para siguientes programas. Exacto. Y mira, te digo más. Todas las pelis de las que vamos a hablar hoy, doctor, José María Forqué, estamos hablando hoy de José María Forqué, están dentro del catálogo de más de 4.000 títulos, doctor. O sea, tú y yo podríamos estar viendo Flixolet años y años y años y años. Sin parar. Flixolet es la plataforma de vídeo bajo demanda a la que puedes suscribirte, doctor. Mira, búscate en los bolsillos, busca por las rendijas del sofá. A ver, espérate. 3,99 euros al mes o 39,99 euros al año. Y así disfrutas del cine español de todas las épocas y géneros. Mira, Buñuel, ya hemos hablado aquí de Buñuel. Alex de la Iglesia, hablaremos. El que me conoce sabe que hablaremos. Desde luego. De Alex de la Iglesia. Berlanga, ya hemos hablado de Berlanga. Garci, también el que me conoce sabe que acabaremos hablando de Garci. Mariano Zores, que nos den un mesecito. Saura, bueno, en fin, Saura. Además del catálogo completo de la RKO, doctor. Títulos importantes del cine italiano clásico. Si te suscribes, 14 días de prueba gratis. Así son en Flixolet. Te suscribes, toma, pues 14 días de prueba para que pruebes gratis sin compromiso. Y luego puedes cancelar cuando quieras. No te olvides de entrar en flixolet.com para obtener toda esta información. Maravilla. Mira, yo la única duda que tengo es que nunca sé exactamente qué ponerme. Porque es que, claro. Claro, claro, claro. Y mira, te cuento. Tocamos, clink, 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 clink. Cinepático. Se ha vuelto a suscribir. Ari MG ha vuelto a suscribirse. Tenemos Tren del Hype. Así que, saludos para todos los que estéis al otro lado. Tren del Hype. Y dadnos una alegría. Suscribíos. Y aunque no os suscribáis aquí, canal de YouTube. Suscrito. Que eso también es importante. Sí, señor. Y decías, doctor, yo es que no sé qué ponerme en flixolet porque hay tanto, hay tanto que no sé qué ponerme. ¿Qué hemos visto a lo largo de este mes en flixolet tú y yo para prepararnos este programa? Pues mira, vamos a tener una maravilla de centenario dentro de dos días. Sí, señor. En riguroso estreno el señor José María Forqué, uno de los más grandes directores de la historia del cine español. Fíjate todo el catálogo que tienen ahí abajo. Todo lo que ves por ahí no tiene flixolet. Ostras, todo eso es de 4K y todo esto es de flixolet. Todo eso. Pero todo esto, todo esto que se ve por aquí debajo es de 4K y es de flixolet. Bueno. Todo. Yo no sé qué hace la gente que no se suscribe. No nos hemos visto todas porque no nos ha dado tiempo. Porque, hombre, vamos a ver, nosotros aunque parezca que no tenemos cierta vida. Claro, sí, 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 cierto. Y nuestros días habitualmente suelen tener entre 24 horas y 24 y medio. No te creas que mucho más. No. Conseguimos rascar a veces un poquito, pero no nos daría para ver todo esto que tienen aquí. Fíjate si tienen catálogo amplio que no nos da tiempo. Ni siquiera a ti ni a mí, que estamos todo el día viendo cine. Exacto. Bueno, ya quisiéramos. También te digo. Bueno, pues un saludo a todos los espectadores y vamos a empezar con José María Forqué, que está de centenario, como bien dices, el 8 de marzo. Y qué decía José María Forqué del momento en el que le tocó nacer, de la generación que compartía. Mira, voy a remitirme al libro José María Forqué, La lucha del hombre por la supervivencia, que lo editaron en el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. Y lo encontré y dije, ostras, la lucha por la supervivencia. ¿Y por qué la lucha por la supervivencia en el cine de José María Forqué? Y ahora viendo todas las películas de José María Forqué que hemos visto, entiendo perfectamente cómo los personajes de sus películas viven una permanente lucha por la mera supervivencia. Sin ser cine de aventuras normalmente su cine. ¿Qué decía él? Yo pertenezco a la generación de César Ardavín, de Luis Berlanga, de Juan Antonio Bardem, de Fernando Fernández Gómez. Creo que todos nosotros hemos coincidido en la preocupación temática e incluso en el sistema en que nos hemos desenvuelto. Creo que todos hemos querido hacer algo muy importante. Y a todos nos ha condicionado el medio de manera violenta. Y posteriormente decía, vuelvo a abrir comillas, yo creo que somos una generación en un descansillo de escalera. Nosotros ni hemos sido los aventureros que han hecho la guerra civil, ni hemos tenido las oportunidades que habéis tenido los de las generaciones posteriores, que vivís de una forma distinta. Hemos pasado la posguerra, horrible, y después toda la primera represión del franquismo, que fue tremenda. Pues ese es el lugar en el que se encuadra, cronológicamente, José María Forqué. ¡Qué grande! Aragonés de Zaragoza. Aragonés, fíjate, ¿qué tendrá, doctor? Y esa es una pregunta que te lanzo. ¿Qué tendrá Aragón con respecto al cine, con respecto a la imagen? Es una tierra muy fértil en cineastas, desde Buñuel a Saura, pasando por... ¿Por qué? Mira, Segundo de Chomón. Segundo de Chomón, también, claro, claro. También es de allí. Florian Rey, también es de Aragonés. José Luis Borau, es aragonés. También es aragonés. O sea, hay un montón, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, que es una zona geográfica española que, sin duda, es muy fértil. Y, de hecho, es más, cuando vas por Zaragoza, muchos nombres de las calles son nombres de películas. Tienes la calle El Mago de Oz, etc. Es decir, tienes Cantando Bajo la Lluvia, tienes incluso las paradas de... Donde lleguen la parada de los tranvías, que son todas títulos de películas. Y es verdad que es una ciudad, Zaragoza, además, muy cinéfila, muy llena de ese séptimo arte. Y José María Forqué, obviamente, es uno de los más importantes que salieron de allí. Toco campana, clic, 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 me López se ha suscrito y, además, viene, se suscribe y dice mañana os veo en diferido. Saludos para todos. O sea, él viene, deja su suscripción y mañana nos ve en diferido. Qué grandísimo. Mucha, dice. Un buenísimo director y su hijo una estupenda actriz. Su hija era una actriz que a mí me apasionaba. Fantástica. Lo tengo que reconocer. Su hijo también director. Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué? Mira, nace en 1923 en el barrio zaragozano del Gancho. Familia modesta. Su padre fue un puriempleado que en aquella época se dedicaba a sobrevivir como buenamente podía. Y su madre era modista. Posteriormente, con ayuda de una beca, estudia en los escolapios, pero enseguida tiene que compatibilizar los estudios por un motivo de mera necesidad con trabajo de dibujante en una empresa constructora y empieza a participar en algo que a mí me apasiona y que marcaría profundamente toda su carrera, que es el Teatro Universitario de Zaragoza. Porque su carrera está ligadísima, ligadísima al teatro. Yo te diría que también está ligadísima a ser dibujante de arquitecto. Porque luego analizaremos alguna película y te darás cuenta de que la construcción del tempo en muchas de sus secuencias, de sus películas, están muy ligadas directamente al hecho de la composición de planos por ser dibujante y de la métrica y el tiempo que calcula por ser arquitecto. Oh, me encanta cuando me lanzas estas... Claro, es que la gente no sabe que tú y yo hablamos lo justo. No porque nos llevemos mal, sino porque estamos desbordados. Hablamos lo justo antes del programa y descubrimos lo que piensa cada uno prácticamente en directo y mayoritariamente coincidimos en muchos aspectos. Y con lo cual tenemos razón. Desde luego, claro, claro, eso está visto. Eso está visto. Mira, te diré algo más. Viendo estos días películas de Forké, que nos hemos pegado un atracón bonito de películas de Forké, bendito atracón, también te digo. Atracón a las tres. Bravo. Iba a lanzar una de estas máximas que uno jamás debe lanzar si quiere ser mínimamente serio, pero me gusta lanzarlas. Y es, probablemente José María Forké haya sido el director que mejor componía los planos y los encuadres del cine español. Y, doctor, yo mismo me he preguntado esto viendo varias de sus películas y no he podido encontrar otro director que compusiera los encuadres de un modo más orgánico y a la vez más efectivo que Forké. Y es más, ahora cenando estaba acabando de ver Atraco a las tres con mi mujer y mi mujer, que siempre me gusta decir que es espectador medio de cine, es una mujer con mucha cultura cinematográfica porque ha visto mucho cine, pero tampoco es una loca del cine como podemos ser tú y yo, vio diez minutos de Atraco a las tres y dijo, madre mía, cómo coloca a los personajes en el plano este señor. Totalmente. Estamos de acuerdo. Totalmente. Además, me encanta porque tiene mucho que ver con la formación que tiene José María Forké. A mí es un director que admiro profundamente por un tema que yo creo que a ti también te entusiasma. Que es un director que supo entender lo que es el cine como industria. y supo entender que también había que hacer cine de género, buen cine de género, y ser un cineasta solvente y comercial porque se le ha tachado en muchísimas ocasiones de ser comercial y él se vanagloria de ello, es decir, él se jacta de ello, él está orgulloso. De hecho, Forké era un intelectual, aunque visto en perspectiva pudiera no parecerlo, era un intelectual que hizo sus películas intelectuales, pero él enseguida se dio cuenta de que tenía que hablar para el público y tengo varias declaraciones que iremos leyendo a lo largo del programa al respecto. Quiero decir, no es que sea un tipo que solo podía hacer este tipo de cine, no, no, no. Era un señor que podía hacer otro tipo de cine, podía hacer un cine más parecido al de Bardem, por ejemplo, y de hecho lo hizo en un determinado momento de su carrera, pero llegaba un momento y dijo, pero si esto lo hago en mi torre de marfil o me quedo en mi burbuja de cristal, esto no va a servir de nada. Y dignificó como si hiciera falta que se dignificara en otro orden de cosas. El cine comercial. Fantástico. Y el cine de multigénero, por así decirlo, porque tocó todos los palos. Es alucinante. Tú empiezas a ver su filmografía, todas estas películas que tiene por aquí abajo, y tienes dramas, tienes comedias, obviamente, que es donde más casi destacó, se puede decir, efectivamente, vale, de acuerdo, pero tienes melodramas, tienes docudramas, tienes cine policiaco, western, hizo western, también hizo musical. Dame un poco de amor, que es una película que me vuelve loco. Maravilla, maravilla. Hizo aventuras, biográficas. Erótico. Erótico, de recreación histórica. O sea, es decir, tocó todos los palos. O sea, es un tipo absolutamente versátil y es lo que hoy en día se denomina un artesano. Sí, señor. Que es una de esas cosas que nosotros además valoramos tanto y que, a ver, yo no tengo nada en contra del cine de autor. Aunque ya sabemos lo que opina Dani de la Nouvelle Vague. Bueno, desde luego, lo que opina la gente de bien. Lo que viene efectivamente. Pero a ver, quiero decir, tampoco, quiero decir, yo la Nouvelle Vague me horroriza y creo que es responsable de todos los males del cine en un determinado momento, pero, diablos, llevamos aquí casi van a hacer dos años, doctor. Y anda que no habremos hablado de cine de autor. Sí, sí. Y anda que no habremos hablado de cine de autor. A ver, esto es un debate muy extenso que podríamos dejar para otro programa porque es verdad que el cine de autor como tal, yo no sé exactamente qué es. O sea, es decir, después de leer en muchas ocasiones muchos libros y muchos tratados sobre lo que supone que es el cine comercial o el cine de autor, al final, no he acabado de entender muy bien la diferencia que quieren decir ciertos autores porque se suele hablar de cine de género, pero es que todo el cine es de género. O sea, porque se toca géneros. La única manera es distinta, es como a lo mejor lo muestras y la mayoría de las veces es más por una cuestión generacional o de la sociedad por la cual se diferencian unas películas de otras. ¿Me dejas lanzar aquí una bomba de humo y escaparme mientras me río maléficamente? Me encanta. ¿Cómo vamos a estar en contra tú y yo del cine de autor, doctor, si le hemos dedicado aquí 16 horas a la filmografía de Hitchcock? Efectivamente, y no hay cine hasta más comercial que Hitchcock. Con lo cual, volvemos a ver a que no sé exactamente lo que es una cosa y lo que es otra. ¿Dónde empieza una cosa y dónde termina la otra? Finchlandia, Finchlandia. Anda que no es cine de autor el cine de Barton. Totalmente. Es que vamos. Totalmente. Pero vamos, te voy a contar otra historia que cuando yo descubrí leyendo este libro, porque yo no lo conocía, flipé. Y entonces, de golpe, vinieron unos flashbacks a mi cabeza con unos fogonazos en blanco, cortados como lo cortaría así Ridley, Tony Scott o tal. Y que ahora, cuando estábamos hablando en la previa con Swan, se lo conté a Swan y Swan también flipó. Por cierto, felicidades a Swan, que es su cumpleaños. Es verdad. Todo el mundo en el chat a felicitar a Swan ya. Swan, el alma mater de este canal y mi amigo. ¿Qué más voy a decir? ¿Qué más voy a decir? José María Forqué se casa con Carmen Vázquez Vigo. Vigo. Y yo digo, hostia, Carmen Vázquez Vigo, este nombre me suena. Y acto seguido me fui a la biblioteca de mis padres, donde yo tengo todos los libros porque yo no jugaba, yo leía que devoraba cuando era pequeño y me voy al muñeco de Don Beppo, el barco de vapor. Me voy a un monstruo en el armario, el barco de vapor. Carmen Vázquez Vigo y la de libros de Carmen Vázquez Vigo que yo sacaría de la biblioteca y que, pues eso, por ello no tendría ahora en la biblioteca de mis padres. Pues era la mujer de José María Forqué y, por tanto, la madre de Verónica Forqué. y yo esto era algo que desconocía hasta que me preparé este programa. Qué fantástico. Y en lo que respecta, perdón, doctor, ibas a decir algo. No, que me parece fantástico que además te haya traído esos recuerdos de juventud y de infancia. Además, fíjate algo, ahora que estamos cerca del 8M, leías esta pequeña biografía que venía detrás de Carmen Vázquez Vigo. Pues creo que sale muy quemada la imagen, pero bueno, aquí sale la biografía. En ninguna de estas biografías decía es la mujer de José María Forqué. Por lo tanto, yo nunca lo supe. Pero bueno, aquí está una de las escritoras más importantes de la literatura infantil y juvenil, ganadora del premio Lazarillo, ganadora de un montón de premios en la historia de España. El origen de Forqué, pues es curioso porque él ya no solo se encontraba entre dos generaciones, sino que dentro de su propia generación él también se encontraba un poco en tierra de nadie. Porque él decía, claro, algunos de mi generación vienen de familias vinculadas al mundo del espectáculo. Ya hablo de Fernando Fernández Gómez o de César Ardavín. Otros, como Bardem, Berlanga, Gutiérrez Maeso, eran la primera promoción del nuevo Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. Yo no venía de nada de esto. Yo venía de una familia en absoluto vinculada con las artes y fui autodidacta. no tuvo una formación adecuada cinematográfica. Por lo tanto, estamos hablando de lo que los americanos dirían un self-made man, un hombre hecho a sí mismo. A mí me encanta porque indagando un poquito también un poco sobre la vida de José María Forqué, encontré que realmente, ahora que hablas de su formación, como formación de cineasta, realmente es lo que tú dices, no es un teórico, es un absoluto práctico. O sea, es decir, hay cuatro puntos en los que se puede decir que José María Forqué se formó como cineasta primero, como espectador. En los cines de Zaragoza, obviamente, al igual que José Luis García decía que se había formado en los cines de la Gran Vía, viendo películas americanas, él también, José María Forqué, primordialmente veía cine americano. Y lo que te decía un poco antes que especialmente tenía una obsesión con las sesiones continuas, aquellas cosas que había cuando éramos críos, que ponía una película y terminaba y podías volverla a ver la misma, y él lo que hacía era verse las mismas películas una y otra vez en sesión continua, cronometrando las secuencias y haciendo esquemas con las escalas de los planos. De ahí el tema de la arquitectura también, ¿no? Y así es como él iba aprendiendo un poco lo que es esa geografía de los escenarios visuales, ¿no? Segundo, como dibujante, que obviamente, claro, al ser dibujante, pues eso le venía muy bien para la composición de los espacios y los ambientes, ¿no? Que a su vez en esa época que fue cuando estaba en Madrid se juntó, como bien decías tú, con grupos de teatro, ¿no? Y ahí entonces se fue formando también con lo que es el trato con actores, que la dirección de actores de 4K, pues obviamente ya llegaremos a ese tema, es maravillosa. Por tercer punto de autodidacta, o sea, desde el punto de vista de que no estudió, sino que era todo práctico, es que él empezó pronto a ser montador de documentales, con lo cual aprendió también la técnica, o sea, no solo delante, detrás de la cámara, las labores de la moviola, la sonorización, etcétera. Y por último, es que él empezó a ir a todos los rodajes de películas que podía. Entonces, claro, asistiendo a todos los rodajes, pues obviamente allí uno conoce todo el funcionamiento de los sets, las labores de rodaje, observa en ese instante que tiene una capacidad de composición de planos brutal y que se le da muy bien jugar con los actores, y entonces aprende esa práctica pura y dura que va mucho más allá de lo que es simplemente la escuela de cine, ¿no? Entonces, eso le crea un absoluto trabajador, artesano y un director, como decía antes, que al final abraza la industria y es muy rentable. Y luego, que es un tipo que en cuanto empezó a hacer cine, lo que más lo obsesionaba era que la factura técnica de sus películas fuera la adecuada. Dice, abrimos comillas, creo que todo mi cine tiene un buen nivel de oficio, porque si algo desprecio es el amateurismo. En mis equipos no se encuentra nunca a un amateur. Y esto se ve en sus películas, Fotografías de sus películas. Bueno, ya hablaremos porque es una locura. Creo que es Maynay el fotógrafo de las películas que tenemos y gran parte del encuadre, del mérito del encuadre también es suyo. Al César lo que es el César. Pero es que fíjate, en 1951, te adelanto ya, doctor, o le adelanto a la gente que todas las películas de las que vamos a hablar hoy son de los años 60 y todas son en blanco y negro, además, curiosamente. Coincidió así, porque después ha demostrado tener un gran uso del color, después y antes, e incluso muy pop en esta película dame un poco de amor de la que hablábamos. Es más, en glorioso blanco y negro. Exacto, sí señor. En 1951 rueda una de las primeras películas en color del cine español, que es María Morena, que dirige con Pedro Alazaga a cuatro manos. Esta película estrena en España el cine fotocolor, que era uno de estos sistemas de color que fueron surgiendo y desapareciendo a medida que la técnica avanzaba. Bien es verdad que antes estaba Garbancito de la Mancha y otras muchas películas. Pues mira, te digo, Garbancito de la Mancha 1945 Dufay Color en un rincón de España del 48 cine fotocolor que es también el de María Morena. Más sistemas que he estado viendo que me ha encantado. Jeva Color El sueño de Andalucía 1950 Ismán Color Sangre y Luces 1953 Ferranía Color La Reina Mora 1954 Yajfa Color La Fierecilla Domada 1955 Él fue uno de los pioneros del color en España. O sea que pasar de no tener ningún tipo de formación a ser un pionero técnico en una industria cuidado con el talento que podía tener este señor. Sí, señor. Y además haciendo por aquella época alardes técnicos en cine como tú bien decías que hasta entonces todavía era un poco un cine menos comprendido o sea es decir menos comercial era un cine que todavía por aquella época estaba creando obras más complejas de hecho es más creo que es hasta el año 58 y corréjeme si me estoy adelantando pero que en el cine Pompeya de Madrid él estrena La noche y el alba y a partir de ahí que es una película que se mete una hostia terrible porque la crítica se la carga y el público no la entiende a partir de ahí ese fracaso pues marca la carrera de José María Forqué y es entonces cuando se decide hacer cine efectivamente comercial no sé si tienes alguna declaración por ahí tengo alguna pero porque si no tengo yo una si quieres dale tú te lo digo porque no nos pisáramos mira él dice que tras este fracaso pues se ve muy marcado y dice se me clasificó de modo absurdo como un director intelectual cuando yo creo que el director de cine tiene que tener un diálogo constante con la gente porque el cine no es un monólogo el cine no es elitista es aristocratista y no se puede como los señores del renacimiento financiar una película para el puro goce personal eso es un disparate porque el cine está destinado a la colectividad me encanta total o sea donde hay que firmar donde hay que firmar José María Forqué donde hay que firmar por favor es alucinante además en una época en la que Fellini estaba haciendo la Dolce Vita en que Berman estaba haciendo el rostro en que estaba ahí cociéndose la novel bag Resnaz estaba haciendo Hiroshima Munamur o sea decir en una explosión de cine efectivamente mucho más de autoría y él dice yo voy a crear industria por cierto una película la noche y el alba cuyo co-guionista es Alfonso Sastre que aquí empezamos a hablar de dramaturgos españoles del siglo XX primero para todo aquel que tenga la tentación de considerar a José María Forqué como un director de cine facha con todas las simplificaciones que todo esto conlleva creo que debería por ejemplo echar un vistazo a quienes fueron sus colaboradores y hablo del caso de Alfonso Sastre porque no es ya que Alfonso Sastre fue una persona de izquierdas es que posteriormente llegó a tener cargos en el Ribatasuna o sea estamos hablando de lo más duro del ala dura de la izquierda bien es verdad que Forqué jamás se ha posicionado políticamente más allá de alguna película anticomunista que le tocó hacer o que hizo convencido yo no tengo ni idea pero pero sí que es verdad que pasó una época anticomunista en los 50 luego hablaremos de ella pero ya en aquella época Alfonso Sastre autor por ejemplo de Muerte en el Barrio que es una obra que montamos en el grupo de teatro nuestro cuando yo todavía no era director pero pero es una película una película una obra de teatro de teatro social al más puro estilo Buero Vallejo o de este estilo como después Alfonso Paso que volveremos Alfonso Paso más adelante por lo que sea pero ya en los 50 ya estaba escribiendo guiones para José María Forqué o sea siempre se ha sentido muy arropado por el teatro o ha bebido mucho del teatro en su obra yo te voy a dar otras declaraciones doctor sobre la atmósfera de época en el cine de Forqué porque rodó cine de época no es hoy no vamos a hablar de cine de época pero me gustaron mucho estas declaraciones porque sí que es verdad que una cosa que me gusta decir es que ya llevamos tanto tiempo aquí doctor y hacemos tantos programas que tengo miedo a repetirme y todo el mundo conoce mis obsesiones pero una de las cosas que yo le achaco al actual cine español es que uno ve el cine español actual y cuando lo vea dentro de 50 años no sabrá cómo era España en estos momentos sí señor tú ves el cine de José María Forqué y entiendes perfectamente cómo era la España de los años 60 son radiografías absolutas sí 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 pero todo desde lo que bebían a lo que fumaban partiendo de cómo eran los coches estas tonterías en las que yo me fijo y se fija poca gente pero que a mí me interesan mucho y él tenía este mismo espíritu cuando hacía cine de época dice la atmósfera de época no consiste sólo en el rigor geográfico y documental histórico sino que mediante una estilización e interpretación constituye también la atmósfera dramática de los personajes no es sólo una reproducción fotográfica de escenarios de otro tiempo lo que siempre he querido conseguir es una atmósfera donde se sienta que los personajes están vivos hoy en día y a lo mejor en la época de Pilar Miró nuestra queridísima Pilar Miró hablábamos de este cine histórico este cine de época hecho en España que parecía rodado en los salones de los paradores ¿sabes? parecía un poco la noche de los castillos que sólo faltaban Sonic Queen ahí en el cielo pues este señor la recreación histórica no es tanto que las espadas no se doblen amigo o que no sé es dotar de vida a la atmósfera a través de los personajes y para esto era pues un genio es que además bueno es que sabía que al final iba a salir el nombre de Pilar Miró aquí es que es obvio porque estamos hablando constantemente de unos cineastas que se curraron todo durante tantos años para crear una industria que luego al final bueno nos la acabamos cargando ¿no? o sea es decir gente como Benito Perrojo como Sander Heredia como Rafael Gil o sea toda esa gente que vino previa pues obviamente fue la que generó ese cine cine de género digno que se puede hacer un género popular y comercial y bueno o sea es decir no 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 hace falta caer en lo que luego posteriormente quisieron hacer ciertos cineastas de calidad y que acabaron cargándose toda la taquilla ¿no? o sea es decir siempre se habla de que el cine español está en crisis o sea es decir parece que es su estado natural pero siempre ha estado en crisis o sea es decir lo que no han faltado son directores o sea y quizás lo que faltan son directores como José María Forqué o sea que son excelentes artesanos y gente humilde trabajadores simplemente que conocen su oficio y que además lo hacen para el público o sea es decir gente que que no aspira simplemente a salir en la portada del Carriere du Cinema este o Carriere du Cinema tú sabes mejor el francés que yo ¿cómo es? Carriere du Cinema digo yo Carriere du Cinema Carriere du Cinema y que simplemente hacen pues lo que la máxima que tenía Billy Wilder que era aquella de la consigna de que existe un undécimo mandamiento no aburrirás exacto sí señor es que es eso o sea es lo más importante y José María Forqué lo hacía lo hacía totalmente mira antes de llegar a los 60 en los 50 te hablaba antes del cine anticomunista rueda dos películas La legión del silencio y Embajadores en el infierno que son estupendas películas pero evidentemente pues era una forma de meter codo en la industria y de posicionarse dicho lo cual que todo el cine ideológico sea así de bueno también te digo y luego hablamos también de otra película maravillosa que es Amanecer en Puerto Oscura que ojo gana el oso de plata en el festival de Berlín nada menos o sea que no estamos hablando de de pecata minuta que decía de las críticas y de las críticas ideológicas ahora que estamos en este bloque del anticomunismo la ideología Alfonso Sastre pues decía algo que es completamente vigente hoy doctor abrimos comillas lo curioso de las críticas es que según se va estrenando en las distintas ciudades españolas se puede decir de dónde procede cada crítica según el concepto moral que la película le merece al crítico casi siempre descuidan el aspecto artístico hola 2023 es curiosa esta preocupación moral de los críticos en lugar de la preocupación estética que es la que se les debe exigir es que es fantástico o sea como entendía como entendía el cine este hombre o sea es que es que es alucinante porque además bueno no me extraña que obviamente los premios porque lleven su nombre o sea es decir este este cineasta que además pronto se dedicó a la producción también para poder controlar precisamente todas sus películas y para poder tener y llevar a buen puerto todos esos éxitos porque las películas de Forqué sobre todo en la época en que estamos hablando ahora que vamos a hablar de los 60 en cadena éxito tras éxito aparte de obviamente de no solo público sino de crítica y estoy de acuerdo contigo aunque además es un cineasta que que incluso tiraba mucho por el tema de de la propia España porque en un momento dado de de cine en el cual se hablaba tanto de ese y lo hemos hablado aquí ya en este mismo cine en este programa sobre los el tema de la guerra la guerra civil lo que los que perdimos la guerra etcétera y de esa división que obviamente pues hemos visto con Saura también en la caza etcétera y tal aquí José María Forqué siempre apostaba por todo lo contrario un mensaje de reconciliación de las dos españoles más bien de la unión es verdad que hace mucha crítica obviamente que luego ya veremos que la censura en muchos casos pues hay que burlarla porque es difícil pero lo consigue muy bien porque además como bien tú decías se une con gente muy inteligente muy válida y obviamente la gente con la que se junta que escribe pues tela obviamente o sea decir ya cuando toquemos la siguiente o sea la primera de las películas que vamos a hablar de uno de nuestros dramaturgos o cómicos como quieras llamarlo favoritos bueno 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 y es verdad que es muy conciliador cosa que es muy rara en esa época de la cinematografía española sí sí antes de saltar a los 60 y a este salto al cine de género por así decirlo de Forqué tú hablabas y yo hablaba de la alta cultura que tenía Forqué y solo hay que ver los colaboradores de los que se reunía para darte cuenta de que era un señor extremadamente culto voy a hacer un inciso la alegría que da cuando alguien a quien admiras mucho de golpe descubres una cita que dices coño si esto es algo parecido a lo que llevo diciendo yo y resulta que ya lo decía antes alguien tan inteligente porque piensas yo soy así de inteligente no yo soy idiota pero este señor por casualidad dice lo habré leído en algún lado no no es cosa mía es cosa mía claro claro coincidíamos dice sobre la cultura porque puede ser también que probablemente la cultura no sea imprescindible para hacer buen cine y que leer mucho quizá no dé tanta cultura como pueda parecer cuántas veces he dicho yo que un tonto que lee mucho es un tonto leído no un listo y esa sí que creo que es frase mía pero pero es verdad esta beatificación del acto de leer o de ver cine uno puede ver muchísimo cine y ser un completo y letrado cinematográfico las pruebas me remito aquí estoy yo pero puede leer mucho y ser un completo idiota y escribir con faltas de ortografía es necesario cultivarse desde luego que es necesario cultivarse pero no es suficiente y es la diferenciación que hago entre ver películas o ver cine si pues mira que sería un poco más o menos el mismo discurso con otras palabras y estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo además porque lo que hacía era aunque era un tipo muy inteligente hacía cine y quizás por eso también es inteligente hacía cine para el público más que para la crítica que es un poco lo que hacía Hitchcock también él decía Hitchcock esa famosa frase de que yo no hago cine para los críticos los críticos no pasan por taquilla con lo cual puede ser incluso la diferencia doctor entre ver series y ver cine pero vámonos entonces con Maribel y la extraña familia si te parece tienes algo más que decir doctor bueno no simplemente destacar iba a destacar dos cositas acerca de Forqué y de su estilo de cine porque va a ser un nexo común en el resto de las películas que vamos a hablar y son un par de cositas primero el ritmo el sistema de ritmo o sea lo que es el concepto del ritmo lo que es la dominación del tempo que es una cosa que hemos hablado muchas veces aquí en en este canal el famoso tempo del plano y la duración de las secuencias que como antes decíamos cronometraba una y otra vez las películas y eso le sirvió para utilización de lo que es el dominio del ritmo y lo que es los movimientos del encuadre o sea es decir posiblemente para mí es la mayor virtud que tienen las películas de José María Forqué que son todas aparte de que obviamente gracias 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 duran ahora y 28 o sea maravilla que son maravillosos o sea es decir es que no decae y el ritmo que tienen todas las películas es absolutamente magistral o sea y ojo cuando hablamos del ritmo no estamos hablando de movimientos de cámara no estamos hablando de que los actores se muevan rápido por los escenarios ni que hablen deprisa o sea o que el montaje sea muy acelerado o sea es decir sino que hay que saber proporcionar a la imaginación del espectador elementos suficientes para sustituir esa velocidad física por una velocidad mental y eso lo dominaba muy bien ya lo veremos en películas muy corales como Atracolastres y la otra la mecánica del género doble o del doble género no sé llámalo como quieras es que él habitualmente en casi todas películas no toca un solo género sino que utiliza varios géneros por los cuales va pasando de un lado a otro en alguna de ellas es increíble o sea como veremos posteriormente y es un recurso muy habitual que además de algunos cineastas como John Ford mismo que era uno de los directores más comerciales que ha existido o Chaplin que Charles Chaplin también lo hacía muchísimo por ello utilizaba el recurso necesario para cada película porque él decía que cada película tenía un estilo propio que es el que requiere su propia historia de la película o sea es decir con lo cual por eso él se negaba a autodenominarse como un autor porque decía que el autor la autoría la tenía la propia película y la propia historia y eso es algo muy maravilloso porque además denota mucha humildad y eso es una cosa que no suele darse mucho en los cineastas lo decía García últimamente que le horroriza que últimamente ponen una película película de y el nombre del director y dice ¿cómo va a ser la película mía? joder o sea si es que si es que esto pero hombre por Dios el que sepa mínimamente cómo funciona esto cómo la película no es mía en fin bueno pues cosas pues cuando quieras pasamos a las películas porque ya hemos hecho una sección del señor ¿por qué? vamos a la primera película que es Maribel y la extraña familia pero antes de hablar de Maribel y la extraña familia que puedes ponerla ya evidentemente quiero hablar de la comedia española en el salto de los 50 a los 60 que es una época muy importante para el género sobre todo con dos nombres los nombres de dos productores que estamos hablando de Pedro Masó las chicas las chicas de la cruz roja el día de los enamorados la gran familia pues todo eso entre el 57 y el 63 o José Luis de Bildos las muchachas de azul Ana y Césir Luna de verano incluso Fernán Gómez empieza a hacer una comedia sofisticada en esos años la taquilla empieza a respaldar esas comedias y total que en 1959 Miguel Miura del que hablaremos porque me vuelve loco estrena Maribel de la Estreña Familia en el teatro un éxito rotundo dice además el propio Miura abrimos comillas creo firmemente que Maribel de la Estreña Familia ha sido mi obra más conseguida porque venía de noche y niebla que se había pegado una hostia pero monumental en taquilla y dice bueno pues vamos a hacer algo ligero y se encuentra con este guión dice claro me encuentro con un papel de prostituta que es un poco está en la línea de pues eso Bárbara Stanwyck en Bola de Fuego Shirley MacLean en Irma la Dulce este tipo de prostituta me recuerda mucho ¿verdad? sí, mucho de buen corazón y aparentemente dura después tenemos dos tías o una tía y una madre que nos recuerda un poco a las de Arsénico por compasión también o sea esto bebe de aquí y Capra no será la última vez que sale de aquí porque hay una película capriana en este programa pero vamos yo diría que varias fíjate en toquecitos pero una y ya sé cuál te estás refiriendo hombre es 100% y ahí está Maribel y la extraña familia doctor mira de hecho un inciso hablabas de que se estrenó en el teatro en el teatro Infanta Beatriz de Madrid sí señor el 29 de septiembre del 59 y he encontrado la crítica que tuvo en el ABC bueno del estreno y si quieres te la leo rapidito mira además he encontrado la tengo por aquí y te la voy a poner por aquí y fíjate para que veáis el éxito que tuvo que por cierto fue tal el éxito de la obra que en menos de un año hicieron la película o sea decir estaba todavía estrenada decían en la crítica anoche se estrenó en el Infanta Beatriz con magníficos decorados de Burman no no confundir con con cierto director que Lurman que no 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 sé que tú no no consumes con exquisito gusto escénico Maribel y la extraña familia de Miguel Miura dice el público es que me gusta mucho como está escrito y a ver que te parece tú que eres hombre de teatro a ver que si hubieras recibido esta crítica dice el público interrumpió el el público interrumpió con sus risas el curso de la representación y aplaudió cinco veces en el segundo acto y tres en el tercero premiando también con sus ovaciones un mutis de María Luisa Ponte Irene Gutiérrez Cava y Eulalia Soldevilla que estuvieron sencillamente deliciosas bueno habla del del resto del reparto maravilloso no sé qué y luego dice el telón se alzó innumerables veces al final de cada jornada entre resonantes salvas de aplausos que obligaron al autor a comparecer en el palco escénico la mejor síntesis del estreno sería decir que hacía mucho tiempo que no habíamos visto y oído reír tanto al público como anoche en el Infanta Beatriz lo ponen bien estamos hablando de Miguel Miura que pues con tono Edgar Neville Jardiel Poncela constituyen la generación del 27 que a mí me interesa de verdad tengo que reconocerlo la otra generación del 27 una serie de dramaturgos que cogen lo mejor del teatro del absurdo y lo mejoran porque personalmente o sea creo que donde esté un Miura donde esté un Jardiel que se quite Beckett que se quite Pirandello son autores que a mi modo de ver y aquí se me está calentando la boca bueno sigue que yo soy de Miura y de Poncela vamos a muerte pueden estar y pueden ver perfectamente a los ojos a gente como Noel Coward o a gente como Oscar Wilde pero tranquilamente estamos hablando de ese nivel y estás hablando con un tipo que cuando cogió el grupo de teatro en el que había estado toda su vida lo primero que hizo fue un Oscar Wilde o sea admiro mucho a Oscar Wilde y este año este año es la primera vez que yo me considero lo suficientemente formado para atreverme con un Miura yo este año estreno Melocotón en Almíbar que es un Miura fabuloso divertidísimo yo de Maribel y la extraña familia he visto dos montajes en mi grupo de teatro no participé en ninguno el primero que yo vi lo dirigí a Rufino doctor que guay y fíjate hizo Rufino algo tan genial como podía ser Miura que yo además he copiado posteriormente tú estabas viendo Maribel y la extraña familia y cuando del primer acto al segundo el personaje de Maribel cambia porque deja de ser una prostituta barrio bajera para pasar a ser una chica con aspiraciones en la alta sociedad curiosamente la actriz que interpretaba Maribel se lesionaba entonces salía otra actriz en un término muy buñueliano que metamorfosis kafkiana claro total entonces la actriz se lesionaba se montaba un escándalo en el teatro bueno bueno tenemos una cover no sé qué y tal y cual yo esto lo copié posteriormente en un abanico de Lady Windermen en estos Carwile que te dije que dirigí en mi primera intervención tenía más actrices que personajes y entonces de golpe hice el rollo este de Rufino sin avisar a los padres de la actriz que se lesionaba que luego a una fecha de hoy me ven por la calle cruzando acera pero porque se llevaron un disgusto del carajo creían que su hija tenían que ir urgencias con ella pero esto lo hizo Rufino fíjate para que veas la cabeza de Rufino y porque todos admirábamos muchísimo y admiramos a Rufino tenía estos recursos pero que maravilla y posteriormente vi otra otro montaje de de Maribel y la extraña familia este ya no dirigido por Rufino sino por Willy que era el otro de los directores que teníamos en el grupo que las 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 ancianas que tocaban al piano otras canciones en este caso es para Elisa en este montaje era lo tengo aquí escrito porque lo he buscado Inagada Davida de Iron Butterfly tocaban tocaban las las viejecitas en un rollo muy que hacía sin desnotar el no me lavo en la vida decía con esta con esta canción que maravilla bueno es que miura es que estamos hablando de del tipo que hizo la renovación absoluta del teatro cómico de la posguerra o sea para mí mira hay una hay una cosa que valoro profundamente de miura que es que miura lleva con nosotros aunque no lo hubieras leído que posiblemente si de crío porque a lo mejor si lo hiciste yo alguna lectura cayó pero aunque no lo hubieras leído mira está con nosotros desde que somos críos porque bueno en el año 32 hace su obra maestra que es tres hombres de copa que es impresionante aunque aunque no se estrena hasta hasta 20 años después pero bueno enlace en el 32 y al hacerla en el 32 con esa ruptura absoluta del humor tradicional con esa crítica al choque de sociedades etc y tal resulta que Cifesa tres años después le contrata para que dirija el doblaje de una peliculita de unos locos llamados hermanos Marx que es una noche en la ópera y le encargan los doblajes de las películas de los Marx porque claro es imposible traducir los chistes y los juegos de palabras de los hermanos Marx y solo Miura es capaz de inventarse juegos de palabras tan brillantes como los de los propios Marx y poder integrarlos en la propia trama o sea decir que se entiendan y desde críos hemos visto esas películas dobladas de los Marx porque bueno en la época no las podías ver de otra manera porque eran en castellano y ya te reías una y otra vez con los chistes y muchos de esos chistes realmente son de Miura o sea me estás diciendo que la parte contratante de la primera parte probablemente sea algo de Miura hombre él dirigió ese doblaje perfecto con eso te lo digo todo ya está todo dicho que maravilla y luego bueno pues claro un tipo que te hace la codorniz que como decías tú efectivamente pues tienes ahí a Jardín Poncela tienes a Edgar Neville tienes a Mingote tienes a Tono a Tono que de Tono no se acuerda nadie bueno 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 es que es maravilloso es una locura es una locura tío oye y guionista de Bienvenido a Mr. Marshall Miguel Miura también porque a veces se olvida y es un y en la parte de los sueños yo creo que ahí es miura en estado puro total dice Kaplan la generación de la codorniz mira de frente a cualquiera a cualquiera total de verdad que a cualquiera total y bueno Maribel y la extraña familia lo coge lo coge el amigo Forque y nos hace una película atípica primero el guion también es de Miura la la adaptación y hace una cosa que es a idear un poquito la obra hay algunos exteriores queda la obra de teatro te diría que poco reconocible en formas pero sí que completamente reconocible en en texto en fondo sí en texto y es fíjate lo primero que viendo la película pensé el otro día es que era un componente que yo no veía tan claro en la obra de teatro pero la película nos está hablando claramente del éxodo del rural a la ciudad que se estaba produciendo en esa España de los años 50 y de nuevo volvemos a esto de recoger la España que que existía en ese momento y creo realmente que la película tiene mucho de eso sí al final no deja de ser un choque entre dos tipos de sociedades es decir en el fondo es dos mundos radicalmente opuestos que están chocando los mojigatos que son ellos tanto incluso ingenuos sí porque Marcelino es un es un pobriño como se suele decir en Galicia y está estupendo Marsillac también hombre de teatro fantástico está estupendo Marsillac como Mindundi sí señor y choca contra ese desparpajo que tiene obviamente Maribel que por cierto no se dice en ningún momento la profesión se sobreentiende es una cosa que está muy bien escrita obviamente eso ya estaba en la obra original y que está interpretado por Silvia Pinal que es una asidua del cine de Buñuel por cierto justo antes de meterse en el cine de Buñuel porque entra en el 61 creo que con Tristana y luego en el 62 ya hace Viridiana Viridiana perdón sí Jova siempre me confundo Tristana y Viridiana y en el 62 ya hace el ángel exterminador con él y acabaría de senadora en México fíjate y está política política sí sí los dos trabajos más antiguos del mundo y está estupenda aquí e incluso te diré que de vez en cuando le sale el acento mexicano un poquito un poquito se le escapa a veces es curioso Silvia Pinal tenía los derechos de la película para la distribución en México y resulta que cuando está trabajando con Buñuel se la proyecta a Buñuel y Buñuel al terminar la película dice coño oye este chaval este tipo lo hace bien dice ¿de dónde es? y le dijeron de Zaragoza y dice coño tenía que ser y es una de sus pelis favoritas de Forqué oh fíjate sí Buñuel decía que era una de las que más le gustaba bueno es que tiene fíjate antes te hablaba de eso Buñueliano que hacía Rufino de cambiar la actriz tiene algo de eso sí 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 cuidado sí efectivamente quizás fíjate yo en la película es una de las cosas que adolece un poco creo que en la obra con el cambio de acto pues es más obvio la posibilidad de poder efectivamente ya no solo cambiar el temperamento del personaje sino hasta de actriz en el caso de Rufino claro aquí es verdad que en la película quizás es demasiado abrupto y sobre todo queda poco compensado saltan muy pronto del primer acto al segundo sí hay casi tres actos más que dos sí fíjate te diría que hay un prólogo un primer acto y un segundo acto en esta película sí el prólogo es mientras ella es una prostituta convencional por así decirlo y luego el primer acto es hasta que se van al pueblo y a partir de ahí pues ya tienes un segundo acto no sé la estructura a lo mejor me gusta más la teatral te diré sí está un poco descompensado incluso te diría que descompensa un poco los tonos cómicos de la peli creo que al principio arranca más cómica luego menos luego al final remonta un poco con el tema de las tres amigas de Maribel que le dan un poco más de ritmo obviamente a la película sin desmerecer en absoluto todo el texto porque además es muy fiel aunque eran muy amigos José María Eforque y Miguel Miura eran muy amigos y de hecho casi es Miura el que le dice que la tiene que dirigir él y me hay una cosa que sí me resulta curiosa en ese principio que además me parece muy esperpéntico algunos detalles que es el de me parece brillante el de cuando llegas a conocer a las tías y ves a ese matrimonio que estáis sentado y que está todo el rato así como más sintiendo y que no dicen nada al final aquí están ustedes todos de acuerdo todo maravilloso y cuando al final bueno ya se pueden ustedes ir tomen 50 pesetas y váyanse a tomar por culo las visitas tío claro es maravilloso y las visitas de pago que curiosamente hay cierto paralelismo que podríamos sacar con Maribel claro claro porque al final no dista mucho de lo que está haciendo ella una visita de pago exacto y en otra obra de teatro española que me vuelve loco y el que me conozca lo sabe que es el cianuro solo con leche buenísimo el tema de las visitas también era muy quiero decir las visitas como algo de prestigio incluso exacto el que te vinieran a visitar el que estuviera en el sofá gente tomando tus pastas y tal no sé es algo muy propio de la España de la época reuniones de sociedad sí señor lo que te indica aquí es que ni unos son ni los unos son tan inocentes ni las otras son tan frescas o sea incluso fíjate lo viejo de nuevo contra lo nuevo quiero decir lo viejo que es el tema de las visitas de pago frente a lo nuevo que es ya no las visitas de pago las visitas al dormitorio de pago o sea están las visitas al salón de pago y lo nuevo ya son las visitas al dormitorio de pago me encanta además constantemente se está hablando de la modernidad siempre siempre están diciendo ay mira estas chicas tan modernas como visten que modernas que no sé qué y la tía queriendo ser moderna y con su discoteca que dice ya tengo tres discos con su Elvis Presley y la otra haciendo sus cócteles que también tela o sea esa lucha de clases dice Javi Bell también de miura las visitas en sublime decisión sublime decisión es otro textazo y esta es la película que a mí me hace darme cuenta de cómo encuadra este señor o sea los encuadres en esta película cómo entran todos los personajes en un formato cuadrado cuando tenía sentido rodar en formato cuadrado nuestras cosas modernas de ahora cómo entran todos en plano utilizando además el símbolo del espejo que puede estar un tanto manido pero que hay espejos constantemente para reflejar a la doble Maribel no sé creo que es una de las películas mejor encuadradas del cine español y es algo que se repite constantemente en el cine de Forqué y que ese espejo no es baladí o sea decir obviamente te está mostrando una dualidad y digamos algo está cambiando en ese seno de la sociedad tan conservadora y efectivamente bueno pues esa dualidad de personajes sí 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 desde luego y luego doctor ha llegado el momento en el que yo te confiese un amor platónico que tengo y es Gracia Morales aparece aquí en los créditos Gracita Morales es que no puede estar mejor yo te diré que está guapa está hasta guapa sí señor está hasta guapa pero es que me vuelve loco como dice las cosas está maravillosa tiene una una naturalidad está magnífica se come a las otras dos hombre se come a las otras dos con patatas y a Maribel pero es que era muy buena tío buenísima que ha quedado el rollo de la chacha Gracita Morales señorito no sé qué las parodias que hacía martes y tres y tal y cual pero es que era una actriz con un timing de comedia que es una locura cuando le está la señora que les alquila el piso reclamando el dinero de ella y entonces Gracita Morales dice es que últimamente estamos a horas cambiadas es que no me puede hacer más gracia tío o sea lo está diciendo todo lo está diciendo todo con una sola frase y es que está fantástica convierte en divertida cada una de las frases que dice me encanta y además es que qué buen director de actores es José María Forqué porque viniendo de una obra de teatro que además es una obra de teatro que es muy cómica y además con ese tipo de actores también pues como puede ser Garcita Morales que puede en un momento dado explotar y la explotaron después a posteriori como tanto en esta como en Atraco las tres está de una contención más allá de ese voz de pito que tiene está de una contención pero que era un recurso que también usaba Manuel Alessandre con el este vibrato que tenía y tal era otra forma de actuar ahora estaba viendo con Rosalía lo repito Atraco a las tres y me decías que actuaban de otra forma y era maravilloso y joder esto está muy feo decirlo en un programa dedicado a José María Forqué pero yo no sé si era tanto que era un gran director de actores como que la cantera de actores españoles y los repartos de sus películas era una cosa demencial ahora hablaremos de 091 ahora hablaremos de 091 en 091 está todo el cine español de la época y es que es que no pueden estar mejor todos pero porque eran muy buenos teníamos una cantera de secundarios o de mal llamados de reparto o como queráis decirlo que era mejor que la que había en Hollywood pero es que era mejor porque era gente que además venía de teatro que tenía sus prototipos de personaje que a lo mejor no les podía sacar demasiado aunque algunos sí ya hablaremos de Alexandre en 091 pero 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 es que funcionaban muy bien ellos solo te llenaban una película a mí es que el tema de los actores en España creo que todavía estamos ahora mismo estamos a años luz aunque son hay buenos actores hoy en día pero es que lo de esta remesa bueno me voy a me voy a me voy a reservar para cuando lleguemos a otras películas porque quiero hacer un par de preguntas acerca del respecto porque es que es que no tiene sentido o sea no tiene ningún sentido son demasiado buenos total son demasiado buenos total además de la metáfora de los espejos la metáfora de los pájaros enjaulados sí que es también bastante obvia pero funciona muy bien y funciona en otro en otro texto y que la cotorra se llame Susana bueno bueno fantástico la prostituta que se pasa el día leyendo el caso no ves es que estas cosas España era así amigos y existía el caso hoy en día no sabríamos que periódicos de la gente porque hoy en día no lee periódicos la gente pero pero esto ya no existe hoy en día hoy en día joder cuando alguien busca algo en una película en un buscador no hay google sale una cosa rara con unos colores y dices porque el otro día en una película estaban mandando obviamente whatsapps y no eran whatsapps generaron una interfaz yo no sé si tendrá que ver con derechos pero es que el cine ya no es ese registro histórico que era en este momento y cuando leían el caso leían el caso me encanta porque es algo fabuloso porque además es una de esas cosas que efectivamente pues indicabas tú que además es un un rasgo de radiografía de la sociedad y que además lo incluye de maravillosa de una forma maravillosa ¿por qué? o sea decir es es la naturalidad versus también lo cinemático porque es que no solo es de un extremo él él es cine puro también porque yo veo muchos homenajes aquí a cine clásico incluso dentro de lo que es ya una obra como es la obra de Miura que ya está hecha o sea yo veo que aparte que Miura era muy muy cineasta también pero tú no ves aquí acierto aparte de esas tías de arsénico por compasión a ver si dices la que estoy pensando yo que lo tengo aquí anotada ¿tienes anotado a Cary Grant? tengo anotado a Cary Grant ¿tienes anotado a Joan Fontaine? ¿tienes anotado sospecha? ¡Hombre! 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 En el tercer acto se convierte en sospecha de golpe pero es que hasta acaba en una conversación de ellos dos que es como esa conversación que tienen en lo alto de la colina en sospecha es que es una cosa muy parecida totalmente es más hasta me recuerda mira voy a ir un poquito más allá aunque rozó un poco el rizo esa habitación que nadie abre es un poco de Rebeca también sí señor sí señor es decir es muy hitchcockiana también la película en ese aspecto y perdón porque sé que parece que siempre estoy hablando del maestro pero es que mira es que no lo puedo enseñar porque lo tengo en el móvil anotado yo tomo notas en el móvil mientras veo las películas y tengo sospecha esto es sospecha al final de la película sospecha bueno doctor no sé si tienes muchas más cosas que decir de Maribel y si no saltamos a la siguiente no bueno sí destacar una cosa que es la fotografía que me parece alucinante es brillante de José Aguayo que es un gran director de fotografía y nada que aún así aunque es una obra que no es propia de Forqué es de Miura sí tiene algo que es lo que él denominaba la somarda sí señor cuéntanos háblanos de la somarda qué bueno lo de la somarda me encanta porque además es una cosa que que a ver los gallegos lo llamamos de otro modo los gallegos lo llamamos la retranca sí señor la retranca es ese tipo de comedia que define mucho al cine de Forqué y es una cosa que él defiende a ultranza y tengo por aquí anotadas además un poco de cosillas acerca de esto que bueno por cierto en otras a estas horas ya podemos decirlo en otras zonas de geográfica la llaman la mala follá sí señor por el sur exacto pero bueno en Zaragoza lo llaman así y es según definía el propio Forqué es un humor soterrado que produce inquietud en el espectador y eso es Maribel y la extraña familia hablando de comedia quería decir también que una declaración que hacía sobre la comedia y con esto cierro un poco ya Forqué decía que la comedia es un género endiablado y es verdad que es un género que se ha denostado mucho y los que hacen cine saben que es uno de los géneros más difíciles de hacer la comedia requiere fantasía y una gran seguridad técnica para los que la hacen es un continuo ejercicio de humildad él decía que estudió a Bergson a Stem a Jung comprendió la mecánica de Chaplin y sobre todo a Buster Keaton que yo cuando lo leí me quedé alucinado digo es verdad que el slapstick lo domina a la perfección dice que era su más ferviente admirado Buster Keaton Buster llegó a castrar su expresión facial para conseguir ser un elemento mecánico más en su mundo cuando el hombre pierde valores humanos y se transforma en objeto mecánico produce humor que es un poco lo que hace Marcelino y es la sustitución violenta de unos valores por otros que es lo que hace Maribel y es la base de mi estética en la comedia fantástico mira tengo fíjate cuánto admiran los cineastas a Keaton a mí me cuesta un poquito entrar en Keaton pero pero hay tanto tanto cineasta que ama te diré que los cineastas aman casi más a Keaton que a Chaplin yo soy muy de Keaton mucho sí 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 los que sabéis amáis a Keaton yo como no sé soy de Harold Lloyd pero yo amo a Harold Lloyd también a mí es el que a mí me pides me dices ponte una de Keaton de Chaplin o de Lloyd digo Lloyd para mí Lloyd mira respecto a la comedia Maribel fue un gran éxito y eso me animó a seguir por el camino de la comedia y como había entonces pocos directores del género empezó a ser muy solicitado hubo años en que se sacían 30 comedias 20 me las habían ofrecido antes a mí y dice de cualquier modo Maribel la extraña familia iniciaba lo que luego ha sido mi cine este cambio que decimos que se produce aquí un cine parecido al de Berlanga aunque quizás una puntita menos agresivo que se dirige a un público de nivel medio la comedia estúpidamente se entendía como un género inocuo después me sentí cómodo en ella y la entendí y dice lo que tú venías a decir estudié y quise aprender sus leyes que era lo que lo que nos contabas ahora maravilloso es que es que cineastas que se preocupaban desde luego por lo que era el propio cine y entenderlo y eran admiradores del propio cine porque eran los primeros espectadores que iban corriendo a las salas de cine a ver cine pasamos pasamos si quieres a la siguiente película que hemos elegido que es 091 policial habla y antes de arrancar con ella si quieres dejo hablar al propio operador de de fotografía de la película Juan Mariné en el que sería su primera colaboración de las muchas que vendrían después con José María Forqué y dice esta película fue para mí como un cambio de tercio tenía una frescura renovadora con respecto a alguna de mis películas anteriores dice el propio Mariné estaba al lado de Forqué de un maestro del encuadre de un director que dominaba a los actores como pocos además de una gran profesionalidad con un dominio técnico y una gran sensibilidad Forqué ha sido para mí siempre un gran amigo maravilloso y es que la fotografía de esta película también tela o sea lo que hace con la cámara dentro de ese coche desde todos los ángulos posibles además y como está siempre perfectamente enfocado todo y con ese blanco y negro maravilloso que tiene la película con exteriores con iluminación natural prodigiosa o sea es decir parece que estás viendo una película primero que parece que estás viendo una película americana porque tiene un acabado espectacular y luego pues que que lo que decías del tema de encuadre yo fíjate creo que Bardem también hace maravillas cuando quiere lo hablábamos hace poco de él y es verdad que la venganza es alucinante los encuadres que hacen con ese con esa falta de panorámico que tú mencionas que además tiene mucho más mérito llenar la pantalla así y distribuir a los personajes dentro dentro de lo que es la pantalla y la planificación la planificación es alucinante o sea muy muy al estilo del género americano hablando del género americano 1959 Melvin Leroy FBI contra el imperio del crimen que es evidentemente el antecedente más claro de 091 coma policial habla FBI coma contra el imperio del crimen 091 coma policial habla James Stewart pues un periodo de tiempo en el FBI distintas historias el como hilo conductor el referente es claro hablabas de Bardem hablabas de Bardem muerte de un ciclista que también empieza con un accidente de tráfico que es el detonante de toda la trama Bardem fue muy admirado por Forqué durante durante toda su carrera y yo te añado otra séptima página de la Isla Obadja una película sobre la redacción de sucesos de un periódico que también tiene como hilo conductor los periodistas pues te diría que son los antecedentes más claros de 091 policial habla y a ti que te parece esta película doctor me gusta muchísimo muchísimo además es que es una película que hacía mucho tiempo que no veía y que fíjate la recordaba a lo mejor hacía más de 20 años que no veía esta película y la recordaba de otro modo fíjate la recordaba casi como un documental y es verdad que tiene algo de eso tiene algo de docudrama o sea de cinema verité sí y tiene incluso hasta episodios de neorrealismo italiano como el de Julia Gutiérrez Cava tiene una mezcla de géneros alucinante pero yo lo que no había caído hace bueno hablo de 20 años o mejor estábando hace 30 no lo sé cuando la vi por primera vez es lo original y lo moderna que es en su planteamiento como estructura cinematográfica y no sé si en esos apuntes al igual que tú tomaste antes y apuntaste el nombre de sospecha no sé si viendo esta película apuntaste el nombre de Quentin Tarantino pues no pero podría haberlo anotado perfectamente porque yo viendo esta película estoy viendo Pulp Fiction o sea es decir estoy viendo una cantidad de personajes que por de una manera u otra se están entrelazando episodicamente pero además que el cabrón del forqué se larga un flashback bueno 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 a mitad de la película de unos personajes que tú ya has visto como han terminado sí señor tiras para atrás y ves de dónde vienen en una misma noche en la que ocurre todo entrelazándose personajes en los cuales tienes a a Tony LeBlanc y Manolo Gómez-Bur que son casi el Travolta y Samuel L. Jackson que van por ahí perdidos y que son con sus toques cómicos dentro de lo que es una trama violenta como ella sola y que al final se acaban entrelazando con el personaje de Marsillach y José Luis López Vázquez porque se juntan para después dejarles marchar e irse a otro episodio atención con lo que te encuentras en esta película o sea es de una brillantez ese guión y muy moderno para la época muy moderno modernísimo y luego además que juega con las expectativas del espectador por lo menos con las expectativas del espectador del siglo XXI que es que tú ves como secundario José Luis López Vázquez como compañero de tal y dices bueno ese es el cómic relief de la película entonces te sientas no, no, no el cómic relief son Tony LeBlanc y Manolo Gómez Bur que están fantásticos y que además cierran con el señor diciendo fíjate eche ayer no sé cuánta gasolina 50 pesetas de gasolina y es que no dura nada buenísimo ese cierre es fantástico esa estructura circular que tiene la película es maravillosa y es más lo que dices tú cuando ves esta película con ojos de 2023 porque es otro sabes que estás viendo una película desde el año 60 pero tú piensas que el personaje de José Luis López Vázquez va a morir claro desde luego es el que va a ser disparado y no es como el perro de las bestas mira estaba viendo las bestas y decía ese perro no llega al minuto 45 hostia el perro sobrevive a todos pues José Luis López Vázquez igual nada no solo eso sino tienes la oportunidad y por favor ve de esta película porque en esta película José Luis López Vázquez coge una metralleta es increíble y se lía a tiros solo por eso hay que ver esta película solo por eso sí 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 hoy hablaré de José Luis López Vázquez hoy fíjate cierro mi trilogía sobre José Luis López Vázquez pero va a ser dentro de unas películas yo te iba a decir cuando te dije que quería hablar de actores es que quiero hablar de José Luis López Vázquez vale necesito necesito yo también cerrar una trilogía porque será la tercera vez que me planteo una pregunta y hoy por primera vez voy a contestar rotundamente ya algo pero vamos a ver pero vas a hacer la misma pregunta que yo la misma pregunta que hice en el programa de Berlanga vale la misma pregunta que hice en el programa de los Oscars vale yo te la voy a contestar también vale pues yo hoy de forma rotunda cosas bueno bueno a mí hay un plano que me apasiona al principio doctor y te lo dijo y por whatsapp hay algo que me vuelve loco de esta película y son las orejas de Adolfo Marciak doctor doctor o sea por favor hay planos de esta película en la que ¿qué le pasaba en las orejas a Adolfo Marciak? porque tú no te habías dado cuenta hasta que yo te lo dije fíjate Adolfo Marciak mira por favor las orejas de Adolfo Marciak este señor tiene las orejas falsas o sea estas son orejas como las que se ponía a la peña para hacer del príncipe Carlos de Inglaterra es que puse la película y llamé a mi mujer fíjate estas orejas son de mentira Adolfo Marciak ponle unas tristes gafas para justificar ese soplillo Adolfo Marciak mira hay un plano al principio de la película que sale Adolfo Marciak que dije llamé a mi mujer y dije dime si no son orejas de goma y las vio y dijo madre mía Adolfo Marciak ¿por qué nunca nadie doctor? ¿qué conspiración hay para que nadie hable nunca de las orejas Adolfo Marciak? no lo sé y eso que yo Adolfo Marciak siempre le hemos visto prácticamente de mayor fíjate con la barbita blanca y tal y calvito y tal y fíjate que ahí de mayor dices hombre de mayor ya te aumentan el tamaño de las orejas es normal no 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 y no y es curioso las orejas plasticosas las tenía aquí porque además son como plasticosas brillan distinto brillan distinto doctor o sea por favor las orejas de Adolfo Marciak que se lo hagan ver yo creo que con la edad se le disimulaban se le encogían las orejas a Adolfo Marciak y dice manda carallo fíjate que orejas doctor por el amor de dios es que es que una vez que lo ves no puedes no verlo esto es la mejor crítica de 091 es que de verdad que 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 locura que orejas Adolfo en fin bueno a lo que íbamos que la peli empieza además a todo trapo totalmente o sea tiene 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 un arranque que además tiene tiene desde una inteligencia visual o sea decir con tres planos es un poco vuelvo otra vez al maestro es que con tres planos ya te ha puesto en situación cuando arranca la película solamente hay tres planos hay tres planos que son un colegio la portada a un colegio una señal de tráfico y una calle o sea decir dices tú ya sé lo que va a pasar ya sabes lo que va a pasar sí señor y es un prologo heavy para la época además o sea si no hacemos ningún spoiler si decimos que en la primera secuencia inicial nada más arrancar la película pues un coche atropella a una niña sí 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 y la mata y la mata y además tiene un recurso eminentemente cinematográfico doctor tanto que hemos hablado del teatro aquí pero este señor manejaba los recursos cinematográficos como ninguno que es que en el momento en el que le dan la noticia a Adolfo Marciak padre de la niña a la limón hay un desenfoque sí de cámara fantástico cómo te gustan a ti también los desenfoques de cámara me vuelven loco de verdad cuando todo funciona y de golpe haces que no funcione o cometes un aparente error técnico para transmitir algo me vuelve loco sí señor doctor y sabes que ya es la tercera vez también que hablo aquí de desenfoques porque hablé con la diligencia y no me acuerdo con qué otra película también hablábamos un desenfoque también con un accidente bueno hay un desenfoque pero eso es por corrección de foco en encadenados con la con la llave no pero era un desenfoque también cuando alguien le daban una noticia algo que se incorporaba de un niño también era de un niño no me acuerdo en qué programa el fantasma y la señora Muir lo buscaré que mi plano también era un desenfoque porque es un recurso que me encanta sí bueno el otro es el de John Wayne en la diligencia que es la presentación del personaje que es maravilloso pero que eso ya fue un error directamente el foquista y que lo vio Ford y dijo déjalo déjalo que es maravilloso que da puta madre película basada en hechos reales un poco bueno inspirada en casos reales es que es un poco a ver la película es un poco alabanza a la policía hay que reconocerlo todo hay que decirlo tiene hasta ese arranque con la frase moralizante para que cada vez que se escuche una voz pidiendo ayuda haya otra voz que le conteste me alucina lo modernos que son los arranques de las películas de Forqué porque creo que en todas ellas creo que en las 5 no sé si me corregirás o si te acuerdas creo que en todas hay un prólogo antes de los créditos cosa que me parece alucinante para la época también siempre hay un arranque que te introduce en la película para después posteriormente meter esos créditos que tanto echamos de menos tú y yo en el cine sí señor sí señor y que son maravillosos y que aquí te pone en situación y bueno pues casos reales de archivos policiales que confieren digamos un cierto aroma episodico a la película de docudrama como decíamos y que es toda la película en torno a las aventuras y desventuras de un coche patrulla a lo largo de una sola noche porque toda la película transcurre en una noche que eso también es una cosa salvo el prólogo me salvo el prólogo correcto sí señor que ahí hay un salto pero es antes de los créditos dice señor Belusi las orejas de Marcy Jack para nombre de grupo Indie Pop mira el que íbamos a montar Finch y yo en esa foto que nos sacó Diego Deco para Subterfug Records sí señor las orejas de Marcy Jack se lo voy a proponer a Finch y mira Ari MG si es que tenemos una comunidad que te mueres doctor digo con cuál era el desenfoque que a mí me gustaba en lo que el viento se llevó cuando dice es como papá y la niña se cae del caballo y se incorpora y además un asciente con un niño sí señor exacto sí 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 niña y de golpe busca ese desenfoque muy bien Ari Ari qué crack señor Belusi dice es un poco el capítulo del nodo las cosas como son es un poco doctor ¿te acuerdas de estos programas que seguían una patrulla de policías bad boys bad boys se llamaba cops y se llamaba what you gonna do what you gonna do bad boys bad boys ahí van las cámaras siguiendo a la policía ojalá una nueva versión en Blu-ray con esta banda sonora pero además cantada cantada así por ti por mí con lo que le gusta a Finch que yo cante es maravilloso yo no te voy a hacer lo de que hables y yo de fondo estoy bad boys bad boys porque a Finch le saco un poco de quicio si te puedo hacer mientras haces eso te puedo decir lo de para que cada vez que se escuche una voz pidiendo ayuda bad boys haya otra voz que le conteste what you gonna do what you gonna do así que es perfecto doctor 091 policía a la ola es para el trailer para el trailer esto queda puta madre fantástico fantástico bueno canto del cisne del cine policíaco español ese cine policíaco que estuvo en auge en los años 50 finales de los 50 principios de los 60 que es maravilloso y que en cierto estricto sentido es una exaltación como decíamos de lo que es la renovada policía española de hecho la película tiene esos valores tan así que la clasificaron como de interés nacional hombre claro así que había que verla había que verla tuvo muy buena acogida de público la verdad estuvo durante mucho tiempo en cartel tanto en Barcelona como en Madrid y ganó el premio del sindicato nacional del espectacular mejor guión y el circo de los escritores cinematográficos le premio a José Luis López Vázquez obviamente no podía ser de otra manera y porque no había premio de orejas si no Adolfo Marcillac se lo llevaba no me hagas hablar no me hagas hablar digo de que le dieron las orejas y no voy a seguir por ahí no, no tampoco te iba a decir y tiene escenas muy actuales y muy atípicas de la época como la del intento de violación que además es una denuncia de un cine que no era especialmente feminista el cine español de aquella época pero que en todo momento se pone del lado de la víctima y explica el drama que sufre esta pobre muchacha muy moderno muy moderno y oye una escena cruda si, si, si tiene tiene ahí un poquito de porque de violencia la película de hecho esa violencia si la es curioso porque esa violencia si la permitió sin problemas la censura pero en cambio hubo problemas con la hostia que le mete Marcillac al que ha matado a su hija porque decían que hombre un inspector de policía no podía pegar a un tipo y esto debe ser que no han visto no han visto mucho no han pasado mucho por América y dice claro que eso no se podía dejar y al final tuvieron que negociar esa secuencia en la que además es una pérdida de nervios absoluta o sea el tipo acaba de encontrar a quien mató a su hija y bueno le da una hostia pero tampoco es una cosa terrible lo que hace que hay un momento maravilloso que no sé si recordarás que cuando se gira él hacia la cámara y va caminando hacia la cámara y está el el tipo que se lo están llevando detenido y Marcillac mete la mano dentro de lo que es la chaqueta sí y la introduce así que previamente hemos visto que ahí lleva una pistola y durante unos segundos está diciendo adiós este tipo se va a sacar la pipa y le va a disparar y va a matar y está muy bien contenido esa secuencia dice manda carallo pero donde veis estas películas manda carallo vamos a ver las vemos en flixolet manda carallo manda carallo todas las películas todas están en flixolet manda carallo 3.99 al mes o sea esto está todo manda carallo es maravilloso me encanta no la podemos querer más manda carallo es fantástico mira tengo unas declaraciones por aquí de precisamente ese tema de la agresión que decía porque dice no podía tener ningún tratamiento agresivo la película ya que la dirección general de seguridad no lo hubiera permitido de todos modos hubo ciertas concesiones que en aquellos tiempos eran insospechables por ejemplo el que un policía diese una ofetada a un detenido no era de ningún modo admisible y expliqué a Arias Navarro que era entonces el director general de seguridad que si el tema no se trataba dramáticamente con cierta dureza según el contexto de las situaciones resultaría super falso la policía iba a parecerse a los coros y danzas de la sección femenina me dio la razón y en la misma tesitura defendió el mantenimiento de algunas situaciones en las que había puesto reparos el propio representante en la censura del ministerio de gobernación o sea que al final tuvo que luchar esa es una de las cosas también que hacía por qué y por eso también la película se convirtió en tan popular y tuvo tanto éxito que él hablaba de que le sirvió profesionalmente muchísimo para poder seguir trabajando pero en otro orden de cosas le puso la etiqueta de director muy comercial que bueno que para él decía que era muy halagador de todos modos porque le interesa el cine comercial incluso de cineasta afina al régimen que bueno pues son estas cosas que pasan dice señor Belus y ojalá estuvieran todas estas películas en una sola plataforma pues tiene pues tiene suerte estuvieran en Flixolé porque están en Flixolé las podéis ver todas dice y ver el Madrid de la época es impagable dice Kaplan el paseo de la castellana es un descampado y las casas del extra radio ¿sabes lo que me fijé yo? el puente este de los suicidas que está pegadito el puente de Segovia el puente de Segovia exacto sale ahí que además esta última vez que estuvimos en Madrid pasamos por allí caminando para el directo desde nuestro hotel hasta el tal y precisamente lo estaba viendo Rosalía ah no dice no el viaducto no sé el de los suicidas yo diría donde se tiran los suicidas si si no el que tiene ahora unas unas mamparas de plástico para que no salte la gente ¿sabes dónde está? ¿dónde? en Flixolet en Flixolet sí señor no esto que está al lado de la Almudena el puente que está al lado de la Almudena yo creo que está al lado de la Almudena bueno pues en Flixolet pues ese Madrid el viaducto dice Kaplan pues el viaducto sí señor Kaplan no te lo voy a discutir y luego tiene algo que me flipa que es es una peli un saludo a Tony Scott dice el señor Belushi que es el el lo pop que es y sabes que a mí lo pop en el cine me vuelve loco las boleras de la España de los 60 el boxeo es de cine negro puro y duro claro 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 de golpe te sale eso que te cuenta de nuevo cómo eran las noches de España en aquel entonces yo jamás hubiera pensado que en 1960 había boleras en España sí señor en el partido de los deportes pues aquí hay una bolera sí señor un combate boxeo si es que vamos te saca todo lo que es lo costumbrista del propio Madrid o sea decir es verdad que hace una mezcla de géneros es muy cinematográfico pero también muy documentalista que es lo que estábamos hablando saca el retrato más popular incluso de la ciudad incluso bueno humorístico del ambiente porque es verdad que la fiesta que se largan en un principio que luego acaba en tragedia obviamente pero que que está muy bien muy bien ilustrado y definido esos bares esas terrazas las paradas bueno las frutas los puestos de frutas abiertos por la noche exacto que hay un momento maravilloso cuando le están robando los melones esto es fantástico los jardines todo como está los Rodríguez que es algo que hablaba Billy Wilder en la tentación viva arriba que volvería en usted puede ser el asesino del propio Forqué y este tema de los Rodríguez está perfectamente reflejado quería hablarte del robo al boxeo un robo que no vemos pero que Forqué tiene la habilidad como director de recrear con la cámara porque a medida que lo van describiendo la cámara va recorriendo punto por punto cómo fue ese robo que lo estamos viendo sin verlo que es un recurso cinematográfico muy moderno y maravilloso que antes te hablaba de Scorsese o sea perdón de Tarantino y ahora te hablo de Scorsese o sea ese movimiento de cámara es muy de Scorsese también ese traveling siguiendo dando prioridad también a los escenarios dentro de una propia trama es maravilloso o sea decir creo que se adelanta muchas cosas y qué me dices de ese final en el aeropuerto bueno sabes qué película que es corriendo al aeropuerto al final a mi película que me encanta pero es que además hay jaranita en el aeropuerto es que es todo porque al final incluso es que los del robo que estás mencionando luego resulta que se juntan con que él va corriendo al aeropuerto a buscar a su mujer para arreglar las cosas pero que además se mezcla a su vez con la subtrama del robo y hay esa secuencia de acción que se saca de la manga de repente en un final en un aeropuerto que también es una cosa muy clásica del cine policiaco y un barajas de la época que también está medio hacer o sea cuidado pero es un escenario privilegiado a mí me encantan los recuerda un poco mira en Valarraza también y en el fugitivo de Amberes ya se terminaba en un aeropuerto y recuerdo obviamente a posteriori el final de Bullet o el final de Hit que son películas también muy en la línea de ese cine policiaco y que tiene algo tiene algo esa fuga ese punto de fuga que es como ese cruzar la frontera de México que también pasaba en muchas películas pues me encanta y esa secuencia sorprendentemente y además bien compensada a nivel acción y como digo o sea yo solo por ver portando una ametralladora va a José Luis López que ya merece la pena todo desde luego desde luego luego hay un gag que a mí me gusta mucho que es el de la maleta bomba que resulta que tiene relojes eso es un gag como súper teatral y es tiene imagen tiene sonido juega con todos los elementos cinematográficos y me parece fantástico 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 y luego el uso de los objetos doctor ese zapato con sangre para resumir el accidente de tráfico de un Bernabéu también que ya no existe ese Bernabéu ya no existe donde tienen el accidente de coche me parece increíble ahora que dices y mencionas la utilización de los objetos una de las cosas más inteligentes de la película el mechero sí el uso del mechero al final de la película para el entender que tiene y el espectador entender solamente con eso que tiene que volver a buscarla ella sí ¿por qué? pues que es el mechero que en la secuencia de inicio ella le lleva y le dice te lo dejas para que le dé fuego para es maravilloso ese recurso fantástico es inteligentísimo y tiene tú hablabas de algo de neorrealismo hablábamos del policíaco americano tiene algo de policíaco francés también esta película no me preguntes por qué pero yo viéndola no sé si es ese blanco y negro que es un blanco y negro distinto del americano no sé si es cierto naturalismo no te diría de polar francés porque creo que el tono no es de polar pero pero tiene algo de policíaco francés tiene algo de Dacén de Jules Dacén tiene algo de ese noche en la ciudad estoy totalmente de acuerdo y además es que creo que es deliberado creo que en un momento dado el mama de un poco de todo y además coge un poquito de acá pero a mí la única cosa que me gusta mucho de Forqué que es que aunque toca géneros y estilos muy americanos franceses los lleva todos a España o sea los castellaniza mucho los hace muy patrios y es más hasta se permite el lujo de meter episodicos de la picaresca española porque todo lo que es de Leblanc y Manolo Gómez Bur es auténtico de la picaresca y es comedia pura también aunque hay una mezclanza de géneros fantástica y quisiera destacar también la música me parece flipante la música de Augusto Alguero una música de jazz que es muy también en la línea de ese cine negro que se utilizó muy a posteriori y que se adelantó un poquitín a la época también me parece que creo que es precursora tanto en eso como en las lo estoy pensando coño también es una es una booty movie en cierto modo quizá no marca tanto el humor de la booty movie quizá no sean personajes tan contrapuestos pero desde luego hay mucho de booty movie parece más cómico al inicio el arranque de su personaje luego ya no luego ya se calma tú dices vas al aquí López Vázquez te vas a mear sí sí pero al final dices tú bueno quieres que no pues el personaje hace un poco de ese subordinado cuya misión es estar ahí con él y un poco el alivio cómico para el drama personal que siempre quiere irse que no sí 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 ese drama personal por cierto del protagonista inspector que es típico también de las películas de cine negro muy atormentado sí sí el flashback de me gusta mucho y le da un tono de cuento moral a la película que no tiene en otros en otros sentidos creo que con una excepción de las películas que vamos a ver hoy es un director también muy moral el el joda el amigo porque es un director súper moral y aquí ese flashback es evidentemente una enseñanza de niños no seáis infieles a vuestras mujeres porque luego pasa lo que pasa con esas mujeres que además van a comisión no son prostitutas como tal sino que directamente llevan a estos tontos a consumir a sitios de los que ellas van son casi conductoras de autobús doctor que te paran te paran en la estación de servicio que les dan a ellos el café pues un poco son estas estas mujeres y ese accidente de tráfico y sus consecuencias que no están rodados de un modo amable no no además es que explícito en la sangre incluso sí 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 no son como los anuncios de los 80 de la dirección general de tráfico pero casi por cierto hablábamos sí hablábamos de 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 cómo defendía el personaje de la mujer me comentaban en los en los comentarios de cómo el padre abofetea a esta chica que ha sufrido un intento de violación pero el personaje del padre no está visto en ningún momento como un personaje positivo de hecho sale marsillac y prácticamente la amenaza ojo cuidado que como yo me entere que pasa cualquier cosa con esta muchacha cuidado de hecho yo creo que está hecho a propósito totalmente claro creo que hay efectivamente ese punto moralizante que decías tú hace un momento de esa moraleja que no moralina que además es muy importante es muy inteligente o sea siempre hay un apólogo moral en las películas de 4K estoy de acuerdo contigo y que cierra edificantes todas las historias con una especie de moraleja que por añadidura obviamente pues tienen el castigo de los culpables que en este caso pues un poco es lo que estás diciendo tú o sea a veces de una forma cruenta otras veces de una forma mediante la mofa o el ridículo pero que en cierto modo siempre hay una enseñanza yo sí creo que está que está hecho a propósito en la película para precisamente mostrar al espectador la forma correcta de actuar y además el cierre de esa secuencia es un cierre afable sí, sí, sí parece que muy rápido y muy cinematográfico pero parece que la puerta en el fondo hay un abrazo un perdón claro efectivamente parece que ha aprendido un poco la lección o sea es decir tampoco no estoy de acuerdo en ese aspecto te leo el reparto porque aquí sí que está medio cine español de la época Adolfo Marciac Adolfo Marciac Tony Leblanc José Luis López Vázquez Manolo Gómez Bur María Luisa Merlo Luis Peña que sería el abuelo de Chechu con el tiempo Chechu Chechu ahí está Luis Peña Manuel Alexandre Ángel de Andrés Julia Gutiérrez Cava Gracita Morales y tú hoy me descubriste a alguien que salía en esta película y que yo no conocía sí y además invito a todos a que jueguen a este juego de encontrar con 14 años el debut en el cine de Marisa Paredes Marisa Paredes colega sabes que yo tuve un jefe no voy a decir su nombre porque Sean me dijo vas a decir su nombre no ¿cuántos jefes has tenido? yo he tenido fíjate para ser autónomo he tenido cantidad de jefes vale menos mal digo a lo mejor se las tenía uno no no yo tuve un jefe cuyo mito erótico era Marisa Paredes que ya hay que estar equivocado en la vida también te digo pero bueno sobre todo en esta película ya bueno claro desde luego ya hablamos del nido en otra ocasión sí también 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 y dice Diego Luis no solo sale Marcillac salen sus orejas claro hombre las famosas orejas de Marcillac y alguna otra cosita más que tenía que apuntada cuéntame te hablaré posteriormente de una peli en la que refleja una de mis obsesiones y es el frío esta película refleja el calor a través de los ventiladores doctor ¿cuántos ventiladores salen en esta película? ¿cómo sudan los actores? ¿cómo notas que es verano? ¿qué hace calor en ese Madrid? los ventiladores son una presencia constante en esta película que además dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas que tiene algo también narrativo ¿no? la figura del ventilador no sé además de estructura circular en la película claro claro arranque ese de nocturno esa salida de patrullar y esa vuelta ¿no? en el que bueno pues consiguen además bastantes éxitos siento de que decirlo sí sí hasta salvan un pobre bebé un niño de dos años tráiganme el oxígeno policía policía tráiganme el oxígeno ay traigo yo el oxígeno señora una secuencia bastante bien resuelta a nivel de tensión y suspense pero bueno siempre y cuando teniendo en cuenta que estamos hablando de que es una secuencia que insisto en que prácticamente es más del neorrealismo a mí es lo que más me está fuera del tono de la película ahí sí que veo claramente el tema propagandístico llamo yo aquí a la policía para que me traiga un ventolín y te digo y te digo yo y te digo yo lo que me dice la policía bueno a ver tienes que entender que el personaje está con la culpa y el peso de haber perdido una hija pequeña y entonces hay que profundizar y rascar bueno estoy intentando salvar la película policía ventolín policía así mira llega clink 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 carlos tres andy 21 meses carlos tres andy te quiero con locura pisazo en la castellana pero en la castellana de ahora no en aquel páramo de 091 uno policía mira otro tono pop que me gustaba que me gusta mucho la bolsa de la túa tío si señor la bolsa de la túa si señor por cierto ahora estás poniendo unas imágenes de marsillac pero justo las anteriores que pusiste decía diego luis cl hostias ahí sí que parecen de plástico las orejas no ves una vez que las ves no puedes dejar de ver las orejas de plástico de marsillac es una cosa impresionante y a lo mejor era un aporte que está hecho a propósito claro 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 yo es que no las estaba viendo bandido y una cosa que me pone por último muy nervioso de la película y que yo intento evitar siempre que posteriormente he visto que también a Javier Cansado le obsesiona pero a mí me obsesiona lo reconozco desde hace mucho tiempo y es esa bolsa de la túa va vacía tío o sea quiero decir esas bolsas métele algo porque a las bolsas que no puede ir el actor dice Diego Luis ponla de nuevo el plano en el coche no sé no sé qué plano es pero esas bolsas tienen que ir con algo que le pesa a la gente porque esa bolsa va va a ver sí esos tías son de plástico no fastidies si son de plástico joder mira además te voy a poner el desenfoque otra vez ah mira a ver a ver a ver el desenfoque que me encanta a ver vamos a verlo que te diré que el gesto de Marseillac ahí está un poco sí sí es como alguien se ha tirado un pedo en el coche sí sí más que acaban de decirle que se ha muerto a mi hija Marseillac sin barba y regu dice Tresandí para mí todo lo que salga Manolo Gómez Buri y Manuel Alexandre es bien dice señor Belus y otro médico de Forqué encuadrar esas orejas Tresandí las orejas son de las que compraba yo en el kiosco de Marina en Carnaval en los 80 en el museo de Cera de Madrid están las orejas de Marseillac me encanta convertir en trending topic las orejas de Marseillac no sé si tienes algo más que decir de Cera de 91 que la vean que es fantástica que está francamente bien bueno pues ¿y dónde puede ver la banda carayola? la puedes ver en Flixolet oye ¿en qué plataforma está? almohadilla orejas de Marseillac ya está fantástico bueno pues nada vamos a pasar a la siguiente porque a lo tonto nos quedan tres ya 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 sí sí no te digo y una de la que vamos a hablar poco ya te digo yo venga va vámonos con la siguiente y la siguiente película es pues se me ha ido el santo usted puede ser el asesino te voy a confesar una cosa te voy a confesar una cosa me das miedo cuando me confesas uno no la había visto dos es una obra de teatro que tengo muchas ganas de hacer y que no he encontrado el momento ni el grupo tres como película probablemente sea la que menos me ha gustado de las cinco y me da mucha rabia porque era la que le tenía más ganas de las que me faltaban pues estoy de acuerdo contigo y eso que me gusta mucho bueno quizás Maribel y la extraña familia y esta son las dos que que pongo un peldaño por debajo las otras de las que vamos a hablar me gustan bastante más yo creo que el tema de usted puede ser un asesino es más no que no sea buena que lo es es muy buena película es lo que con ese reparto y con ese nombre que tienes como dramaturgo dices tú esto va a ser él no va más y es verdad que la película de hecho es la que más se le ven un poco las costuras a nivel de de que sí que estamos viendo casi una obra de teatro o sea es decir aún así porque hace hace unos movimientos de cámara inteligentísimos y creo que le saca súper partido a todo lo que son los escenarios porque estamos en un plató en casi todo el metraje de la película pero aún así es verdad que que se a ver la trama del judanit y esto funciona muy regu claro es que te iba a decir a mí como comedia me funciona regu como judunit me funciona regu y entonces nunca acabo de estar cómodo en la película o nunca acabo de entrar entro a pie cambiado en esta película y eso hace que me sienta incómodo en ella a ver tiene que es que tú si has visto la obra de teatro no no la he visto la he leído bueno bien vale pero lo has leído si es verdad que las veces en que Forke sale digamos de los escenarios y hace las cosas que se suelen hacer cuando se adaptan una versión de teatro al cine que es añadir ciertas secuencias exteriores para poder darle un aroma mucho más cinematográfico a la película y que no se vea muy teatral posiblemente son las menos acertadas de la película también te diré o sea es decir se sacan un poquito ese momento de autobús ese arranque esos que tampoco entiendo muy bien por qué París doctor si yo si lo entiendo vale bien que esas cosas no pasan en España claro vamos a ver tú no puedes decir en esa época que esta gente se está acostando con prostitutas poniéndole los cuernos a la mujer y sobre todo que eso ya es una burrada pero sobre todo en aquella época lo que no se podía hacer era poner a un inspector de policía español incompetente y gilipollas claro yo es que ya entro a pie cambiado con lo de París sinceramente entro ya a pie cambiado digo París bueno bien que te diré que la secuencia del interrogatorio me parece muy divertida no está nada mal no está nada mal me parece muy divertida no está nada mal no es mi favorita te diré pero ese inicio de voz en off sí esto saben ustedes lo que es es París si no les ha quedado claro te ponen el arco de triunfo y te ponen una voz en off diciéndote mire París y aquí está los inválidos la Bastilla el no sé qué bueno a ver bueno hombre tienes que plantarte en la época en que estás tienes que plantarte en el año en que estás y obviamente es una película que ese tipo de cine se hacía por entonces de hecho era muy dado y no solo en España también películas americanas era muy dado lo de comenzar con una voz en off situacional o sea de la acción pero pero me da rabia porque después vienen los títulos de crédito muy pop también muy divertidos con él en doble fila llamando a la mujer la mujer que baja viene López Vázquez no sé qué el juego del policía eso sí que me funciona me funciona fabulosamente bien lo que por una vez no me funciona ese prólogo pero esos créditos pop te diré que son de mis favoritos de 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 los de las películas de Fork que he querido ver yo creo que también es las expectativas a lo mejor buscabas o esperabas un enredo mayor o una trama detectivesca un poquito más a la altura es verdad que yo insisto en que sí es verdad que todo lo que es la subtrama de misterio o de judunet pues es muy muy pobre o sea es decir entre otras cosas porque no hay personajes claro con lo cual tiene que ser el que es que además mata al perro que tampoco entiendo muy bien por qué llama a ese perro que se llama Robespierre yo no veo un perro que se llamaba Trotsky yo no veo que esté muerto también te lo digo o sea porque no sé si es porque la copia de Flix Solé en alta definición se ve muy bien pero ese perro cuando le enfocan está moviendo las patas y respirando mira las copias las copias son muy buenas yo lo vi con Atraco a las tres y ya vine a comprobarlo con con Bad Spencer y Trenes Hill me encanta que el perro se llama Robespierre yo tenía un perro que se llamaba Trotsky me encanta ponerle nombre de gente poco recomendable a perros es algo que me me vuelve loco yo simpaticé mucho con el perro Robespierre sí señor de todos modos está Alfonso Paso que Alfonso Paso es un tipo que tenemos que respetar desde luego desde luego en fin desde las que tienen que servir vamos a contar mentiras esta propia usted puede ser un asesino educando un idiota o sea cuidado con la la obra de este señor que fue un un dramaturgo español importantísimo sin estar a la altura evidentemente de Muran y de Poncela ni de todos estos pero fue un artesano maravilloso del teatro de los años 60 y 70 sí pero a nivel de éxitos creo que es el más grande o sea decir creo que es el enseñar un sinvergüenza es que joder es que tiene todo sí enseñar un sinvergüenza por cierto creo que tenía el récord se estrenó en el 68 esa con Pepe Rubio y creo que era tenía el récord de permanencia en continua en cartel estuvo 23 años en cartel solo superado obviamente por la ratonera de Atacristic bueno claro sí que sigue todavía ahí que lleva 250 años en Londres y que seguirá estando y además Alfonso Pasos es el fue el primero en en plantar el canto de la cigarra en Broadway o sea decir una obra de un español en Broadway vivo y y las obras han sido traducidas en más de 30 idiomas y es una animalada o sea decir es el único autor que tuvo siete obras en cartel a la vez en siete teatros en Madrid y siempre durante varios meses estaba en el no hay localidades y es hasta tal punto que mira tenía por aquí que Mingote en una de las portadas de un famoso periódico español en los años 60 le dedicó un chiste en el cual le ponía aquí lo tenés le está viendo el periódico un caballero le dice a la mujer dice ¿qué prefieres para esta noche? ¿cine o Alfonso Paso? porque claro había siete obras puestas hasta ese punto era una auténtica locura lo de Alfonso Paso y además creo que es el autor más prolífico y más representado del siglo XX español cuidado con Alfonso Paso pues esta obra también tuvo un gran éxito en el teatro enseguida pasa al cine el reparto es inmejorable la música de Augusto Algueró me gusta especialmente me gusta especialmente pero porque yo soy muy fan de Augusto Algueró también y luego tiene cosas meramente cinematográficas que me interesan mucho y te voy a hablar de ese almacén de José Luis López Vázquez lleno de maniquíes que me apasiona la primera vez que pasan por él pero creo que la segunda vez ya en el epílogo se detienen demasiado y alargan demasiado esa secuencia fíjate creo que en el epílogo lo que me gusta mucho que estoy de acuerdo contigo en la música creo que es un problema creo que le ponen una música demasiado festivalera para una secuencia que posiblemente si le hubieran dado otro tono hubiera sido mucho más interesante y hasta de suspense porque a mí me recuerda un poco a ese al beso del asesino de Stanley Kubrick que en ese final al beso del asesino de Kubrick que es muy de ese estilo con el tema de los maniquís y tal es muy bueno también tiene ese suspense un poco a lo Hitchcock y si veo varias influencias yo veo también influencias de un poco de Capra aquí también también te diría porque me recuerda un poco a ese rollito de Asesino por compasión de esconder los cadáveres y de jugar un poco en el baúl y tal o sea decir bueno a ver salvando las distancias obviamente o sea decir aquí no es tan obvio creo que como las tías y la madre de Maribel pero bueno creo que sí a mí me recuerda un poco ya te digo ese final estoy de acuerdo contigo y además lo único es lo de la música que sí es verdad que es muy Henry Mancini es muy festivalero y creo que no le pega sabes a mí formalmente a que me recuerda ese final también a El Tercer Hombre también al tema de las alcantarillas del Tercer Hombre creo que tiene algo a La Dama de Shangai también sí sí señor es ese tipo de final en ese tipo de película ese tipo de final que es otra película dentro de las muchas películas que son estas películas ahora si tengo que quedarme con un momento de esta película y hablaremos posteriormente de él es con José Luis López Vázquez entrando riéndose en esa despensa que le cierran y esa risa como es que convierte en un grito de terror me parece que es un momento fantástico y de nuevo habla de la no sé de los distintos registros que puede tener este señor que es fabuloso o sea como entra con el jiji jaja jiji jaja es fantástico es antológico pero es que la actuación de José Luis López Vázquez es maravillosa o sea pero tiene unos momentos histriónicos pero es que es fantástico joder es que está divertidísimo y y además que es un pobre hombre es un pobre diablo Alberto Closas hace con él lo que le da la gana o sea como le engatusa para que al final se acabe el pobre hombre metiéndose en todos los berenjenales o sea y al final le carga el muerto nunca mejor dicho siempre o sea y Amparo Soler Leal con Alberto Closas pues es muy cariñosa pero es que además Julia Gutiérrez Cava está siempre cabreada o sea que tú entiendes que este señor quiera o sea echar un polvo con alguien porque Julia Gutiérrez Cava está muy enfadada todo el rato con él que él es un pobre hombre joder si es verdad que es un personaje como muy herático o sea es decir absolutamente sí 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 o sea quizás esos contrapuntos también que hay entre el cuarteto de protagonista o sea es decir parece que realmente los que pegarían serían las parejas de otro modo no como están distribuidas sí 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 por la personalidad de cada uno de cada uno y luego a mí me recuerda en tono a algo que tú no ves y de lo que aquí no hablamos que son las series y me recuerda en tono un poquito a si te gusta te gustó que diría Nuska solo asesinatos en el edificio que es la serie con Steve Martin Martin Short que seca a Finch le vuelve loco yo solo aguanto una temporada porque se me hizo muy larga y es lo de siempre yo creo que sería una película de dos horas fantástica pero para ocho para ocho mira que me gustan ellos pero yo no veo series o casi no veo madre mía no está mal de todas formas pero tiene algo de esto de esta investigación de un Judunit en un edificio en el que los sospechosos siempre son los vecinos y hay un asesinato un tanto juguetón dentro del edificio este tono entre Judunit y Comedia con dos protagonistas como muy carismáticos con un contrapunto no sé tiene algo si te gusta te gustará ahí lo dejo no no seguramente sí no llegarán al nivel interpretativo de estos monstruos no ya te digo yo que no y mira que me gustan mira que me gustan Steve Martin y Martin Shaw pero es que lo de esta gente yo insisto López Vázquez López Vázquez López Vázquez López Vázquez es verdad que es el único actor de la película que ya que había interpretado la obra en teatro y creo que sigue en la obra de teatro o sea es verdad que está se nota que es uno de los de todos los que están en la película creo que es el que está más teatral y fíjate me parece un galán muy atípico sí quiero decir es un galán cuanto menos atípico Alberto Closas era un poco como nuestro David Niven te diría tenía algo algo de eso que aquí hay un momento que dice tengo 30 acabo de cumplir 35 años Alberto Closas en cada cojón tienes 35 años que luego tenía 40 la gente antes parecía mucho mayor pero pero dice 35 años Alberto por favor y ellas eran muy jóvenes porque debutaban en cine tanto Julia Guterresca como Amparo Soler Leal debutaban aquí que luego Amparo Soler pues ha hecho hizo muchas películas con 4K y que para mí como te decía antes tiene la la secuencia más divertida de la película que es la del interrogatorio me parece divertidísima por entre otras cosas ese esa ineptitud ese personaje pintoresco y casi de Louis de Funet del del inspector que ahí es un poco ese rollo parisino italiano oye italiano perdón francés y que me recuerda hay unas frases que me hacen mucha gracia hay un momento que dice una palabra una palabra más y la interrobo vilmente o sea ese tipo de frases cuando le pregunta bueno que me parece brillante cuando le pregunta que se ve la ineptitud y le pregunta Alberto oye usted la policía aprobó la primera y dice sí y dice bueno no a la segunda pero ¿qué pasa? que me parece buenísimo tiene tiene un ritmo ahí en los diálogos que me parece que está muy bien solucionado y me parece que es la parte más divertida de la película quizás ahí es cuando la película ya gira y deriva a la trama de misterio y es verdad que bueno pues que quizás no es el punto fuerte de la peli y que sabes que deriva porque de golpe Alberto Closa se empieza a fumar en pipa como Sherlock Holmes y se las enciende con unas cerillas larguísimas la pipa y dices pero ahora ¿por qué este señor fuma en pipa? pues porque va a hacer deducciones totalmente juega con los estereotipos y me parece algo fabuloso no lo estoy diciendo como algo malo sí lo cual convierte a Watson en claro en López Vázquez Tres Andi dice a veces Closas y López Vázquez me recuerdan a los sabóticos telopatrios pues no está mal tirado tienen algo dice Kaplan parece un episodio de Scooby-Doo y López Vázquez parece un dibujo animado sí hay algo también de eso sí parece Scooby-Doo o Shaggy esos dos que estaban siempre un poco más fuera de la trama que además es que José López Vázquez se reserva y se lleva las líneas más brillantes obviamente de la película porque tiene una reacción cuando directamente llega y hay un momento de tensión en el que ya no sabe ni qué hacer no se le ocurre y si nos apuntamos a la legión fantástico fantástico José López Vázquez que recordemos antes de llegar a la siguiente que nada más y nada menos el señor George Cooker se lo quiso llevar a Hollywood hombre sabía poco George Cooker y te diré que me parece la menos moral de sus películas porque al final sí que es verdad que tiene un retruécano final en el que llegan las chicas de la guitarra famosas pero sí que es una película en que estos adúlteros no reciben su merecido más allá de pasarlo un poquito mal un poquito mal sí no está claro que en ese aspecto moralizante bueno ese final abierto que no sabemos cómo va a terminar bien no creo que vaya a terminar para ellos también te lo digo te digo yo que Closas le echa la culpa a López Vázquez o sea a ver vamos lo tengo yo lo tengo yo clarísimo me lo creo me lo creo por último unas declaraciones respecto a esta película de Forqué que dice los directores de cine somos afín de cuentas relatores de cuentos y esto a mí me encanta qué bueno nuestra misión es contar fábulas como en los focos árabes y contarlas de manera muy clara para que todo el mundo no se entienda una de mis frases de cabecera también es que a mí me gusta el cine porque siempre me ha gustado que me cuenten historias y el amigo Forqué lo tenía clarísimo desde un principio consigue darle un poco más de atmósfera que no es fácil o sea es decir insisto en que los movimientos de cámara que tiene en algunas ocasiones los encuadres la disposición de los personajes en pantalla está muy bien el fuera de campo como está utilizado y como está utilizada incluso la perspectiva sí pues vámonos doctor si te parece a la próxima película y antes de decir el título si te parece yo te voy a decir una cosa hace un mes estábamos aquí hablando de Plácido y yo te decía es mi película favorita del cine español hay poquitas películas en la historia del cine español que crea que pueden estar a la altura de Plácido y esta es una de ellas porque vamos con Atraco a las tres que joder la joya de la corona es que madre mía es que madre mía y te digo una cosa tiene más mérito lo de esta película que lo de Plácido por una sencilla razón desarrolla desarrolla no no te lo voy a decir muy facilito porque es peor es que es peor o sea sinceramente Plácido es mejor que esta pero le puede mirar a la cara o sea es decir esta película tiene algo no te sé decir exactamente que es porque es una película que desde que arranca hasta que termina no puedes dejar de sonreír incluso de reír sí pero no hay ni un puñetero chiste en toda la película ¿sabes qué decía al respecto el director? cuéntame ilústrame yo no hago cine cómico un cine quizá que se ejemplifica en Atraco a las 3 Atraco a las 3 es una historia patética que hace reír ya lo decía Woody también lo de comedias drama igual a tiempo o sea drama más tiempo perdón es que tiene tiene algo bueno a ver tiene algo tiene un reparto bueno 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 espectacular y perfecto eso es lo primero pero lo que yo después de volverla a ver por enésima vez me planteaba era el hecho de que el guión el guión en sí a nivel diálogos o a nivel comicidad no es tan brillante ¿vale? y ojo que no quiero que nadie se me eche encima o sea decir lo que quiero decir como puede ser plácido o sea es decir como puede ser un guión de Azcona como puede ser una película de Berlanga sin tener esa grandeza no sé sin tener esa ese chiste esa comicidad ese consigue lo mismo y lo cual tiene más mérito todavía sí sí puede ser puede ser yo cuando cuando decidimos dedicar este programa porque tú y yo hablamos sobre Atraco a los tres que a los dos nos apasiona me encanta yo te decía es tan buena que podría ser de Berlanga a mí me ponen esta película sin los créditos y te juro que creo que es una película de Berlanga es lo primero que digo sí sí porque además es una película coral es una película que tiene el arco berlanguiano el famoso arco berlanguiano que es ese arco que te lleva desde el punto A al punto C pasando por el B y el A es donde están los protagonistas al inicio de la película que están en la mierda B es cuando empiezan a subir esperanzadoramente y es un recorrido y un viaje que hacen en el que todo es maravilloso y en el que todo es esperanzador y todo va a ser la leche y el punto C es esa bajada otra vez al mismo punto o peor del que estaban en A y lo tiene esta película exactamente igual es que fíjate cuando yo te hablaba de Plácido te decía es una película que representa lo que es España si quieres explicarle a alguien que es España le pones Plácido con Atraco a los Tres pasa exactamente lo mismo dice Tres Andí son una representación perfecta de lo que somos los españoles nuestras miserias están reflejadas de alguna forma en todos ellos y yo ahora viéndola con mi mujer le decía a Rosalía joder si es que al final todas las cinematografías tienen sus películas de robos y cuando las intentamos hacer nosotros lo que hacemos es esto que está emparentado directamente con el espíritu bruguera esto es mortadero y filemón total esos chichones esto es caro es que es o sea están planificando el tema llega la policía a pedir agua al otro le operan o sea es que es que solo falta el superintendente Vicente corriendo detrás con un garrote al final de cada o sea todo les sale mal son comedias de situación hay una un regocijo en que algo les pase mal sin ojo y de esto hablaremos también más adelante en ningún momento despreciar o menospreciar a los personajes están vistos con un cariño total y absoluto empatizas con ellos no eres más listo que ellos no te ríes porque les sale mal porque tú estás deseando que a ellos les salga mal porque son miserables te ríes porque sabes que en esa situación a ti como español también te saldrían mal y tú sabes mejor que nadie que a mí me saldrían mal estas cosas igual que le salen a ellos porque soy esa clase de español soy esa clase de personaje y eso hace que yo me sienta perfectamente identificado con todo lo que sucede en esta película de atracos que a mi modo de ver siendo un desastre el atraco le puede ver a los ojos atraco perfecto de Kubrick que es otro desastre de atraco pero está visto con un rigor un cientificismo un cuidado que esta película pues no lo es a mí me gusta más esta que atraco perfecto claro y estamos hablando de un atraco perfecto que me flipa que me flipa lo que pasa es que atraco las tres que a ver que a lo mejor que no se me confunda y nadie o sea yo estaba hablando de que es menos buena que Plácido pero eso no quita a que es un guión que es brillante en lo que es su inteligencia estructural y es que Forqué obviamente además es un tipo que como tú bien decías antes estudiaba la comedia y analizaba la comedia y si analizamos la comedia de Forqué hay un par de puntos que se dan en esta película y que son exactamente capitales en lo que es la filmografía de Forqué y no sé si estarás de acuerdo conmigo te digo yo veo tres puntos importantes uno es la coralidad y que suceda mucho obviamente en el cine berlanguiano también berlanguiano como esa camisa tan maravillosa que llevas mira como lo sabes berlanguiano amigos fantástico berlanguiano cine maravilloso cine manicomio y tutibilus cuando tuvimos que hacer una camiseta que palabra escogimos pues no podía ser otra la mejor dupla la coralidad que son con muchos personajes lo que permite dar movimiento de miradas dentro del mismo plano y gran rapidez de diálogos pero siempre con plano secuencia muy bien economizados porque está muy bien dirigida la película otro el ritmo que es lo que hablamos antes el ritmo el control del ritmo el ritmo vertiginoso de la acción pasan cosas constantemente en esta película y todas hacen avanzar la acción no apetece pararla en ningún momento maravilla y además incluso con juegos opuestos y utiliza a veces el melodrama con la comedia etcétera o sea decir siempre mezclando géneros y luego hay una cosa que utiliza mucho él que es la triple repetición que es lo que se llama en comedia la comedia claro la comedia es triple siempre y aquí lo hace y es uno de los ejemplos más claros esto se puede advertir todo esto en Atracolás 3 me parece de unos hallazgos visuales maravillosos a nivel guión estructura es inteligentísima pero la dirección de Forqué yo creo que en esta película está a una altura ya que no lo parece pero es rotundamente inteligente hay unos hallazgos o sea lo del final lo del atraco que durante el atraco en el interior de la sucursal escuchemos la llegada de los atracadores escuchemos el coche estrellarse y una vez que estás fuera en último plano en el exterior vemos la farola doblada por el impacto que es lo único que ha cambiado en la vida de esta gente de esta pobre gente lo único fantástico es maravilloso es inteligentísimo dice Tres Andí la regla del 3 anda que no sabrá Tres Andí de la regla del 3 en comedia el guión de Pedro Masoque dice que lo escribe en nueve noches en nueve noches y dices que el reparto es perfecto y anda por ahí un jovencísimo Alfredo Landa claro es que hoy la veía Rosalía y decía pero están todos están todos sí sí están todos mira Rosalía esa es Alfredo Landa ostras Alfredo Landa es verdad y tal Pedro Masoque y a Manolo Gómez Bur hubiera estado también fantástico también también hubiera estado fantástico lo mismo me da que me da lo mismo también fíjate cosas que me gustan mucho la presencia del reloj en los créditos doctor que es un reloj que además tiene ya también su presencia en usted puede ser el asesino el reloj de la muerte en que usted puede ser el asesino y aquí un reloj de un gato que va moviendo los ojos que los créditos son divertidísimos ese que hacen pasando a través de la puerta bajando las escaleras magnífico o sea tiene de una brillantez y cómo te ubica y cómo te muestra a todos los personajes dentro de su de lo cotidiano de su vida y ya te estoy diciendo los pobres hombres que son cada uno de ellos son unos pringados la primera aparición de López Vázquez también es premonitoria porque aparece dentro del banco y con la cara tapada como si fuera un ladrón y no realmente el pobre desgraciado se ha quedado allí a dormir por nueve cochinos céntimos que además no le van a pagar ni la hora extra a pesar de que el jefe quiere pagarle la hora extra pobre hombre en fin López Vázquez hablaremos ahora yo creo que ahora es el momento de hablar de López Vázquez vale esa secuencia en la que él va a probar un coche nuevo y es que ni siquiera sabe usar un coche de lujo cree que va a dar la radio da los parabrisas y tal y como cada personaje está definido por lo que hace Kasen se baja del coche y empieza a limpiarlo porque es una ordenanza o sea va al concesionario y se pone a limpiar el coche si el único que no sabe conducir es el que le ponen para sofer de la huida es fantástico Alfredo Landa es fantástico maravilloso cuando cuando dice y usted que haría con el dinero y dice el pobre Kasen a mi me gustaría ver Logroño es que joder es que no puede ser bueno es que es que esa secuencia de cuando están debatiendo en el reparto de tú que harías con el dinero no se que que están todos yendo gilipollas y de repente llega Alfredo Landa y dice pero no lo tengo claro bueno venga va a mi ponme un yate y un chale no se que y dice que cojones a mi ponme otro y Aleixandre que acaba todo lo que dice y dice con ese vibrato que me encanta de Aleixandre dice y un billetero de cocodrilo con un billete de mil pesetas es fantástico es que es fantástico con un corral con toros es que no me puede hacer más gracia Aleixandre con ese vibrato está impresionante y Garacita Morales está maravillosa por favor mira cuando le niega el crédito al que va a venderlo del no se que del pay pay y dice el malo de la película dice de este banco nadie se va a llevar un duro y dice Garacita Morales es que solo con ese es que está fantástico ese desplante que le hace que se va es fantástico es brillante pero maravilloso es que quiero con locura Garacita o sea estoy estoy descubriendo una Garacita que me parece maravillosa bueno yo de Alfredo Landa diré que las caras de Landa que luego obviamente crearía el landismo son antológicas en un segundo plano que él sabe perfectamente que está ahí de manera bueno siempre pasan cosas en segundo término en esta película es su debut en el cine le pagan diez mil pesetas porque además que por cierto le cogen porque le ven en la en la obra de teatro de Eloisa está debajo un almendro fíjate también hablando de Jardiel Poncela o sea decir de nuestro amigo Poncela y que hacía de criado y bueno el Pedro Maso dice oye este tipo tenemos que contratarle que es maravilloso una vez que le falla a Manolo Gómez Bur y y es que está brillante o sea decir todos los todos los los gestos que tiene o sea decir él ya había había salido un par de películas pero no había hecho ni un diálogo pero ese personaje a mí me parece bueno es que quedarse con algún personaje es difícil supongo que para mí y para casi todo el resto de los mortales al final Fernando Galindo pues obviamente un admirador un amigo un esclavo un siervo que dice Tres Andy aquí por cierto se lo dice a Paula Martel que es la que hace el personaje de Lolita Paula Martel que posteriormente sería a Zofaifa en La venganza de Don Mendo que es una de esas obras maestras también de la que me gustaría hablar un día aquí en Cine Jolie porque para mí es una obra maestra me flipa que por cierto José Luis López Vázquez como Galindo o sea yo creo que nunca nos recordó más a Groucho Marx total total pero a la vez siendo netamente español tío sí 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 es España él mismo en ese papel pero es Groucho total 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 antes de hablar de José Luis López Vázquez doctor tengo otra réplica que me vuelve loco de esta película que es cuando llegan Alexandre y Landa a la casa de López Vázquez y le salta el perro y sale la mujer de López Vázquez o que me iba allí con él y se lo tenemos por los ladrones bueno la hermana que es Lola Gaos es la hermana es Lola Gaos pues fíjate no reconocía a Lola Gaos porque estaba poco Planet of Apes aquí todavía no sabía no sabía doctor Seyus todavía está ahí está como que poco y ni sale en segundo término Lola Gaos madre mía pues Lola Gaos oye puede ser que Lola Gaos salga en los tres programas de Cine Yo Le que hemos hecho posiblemente es que estaba buscando si había algún actor porque López Vázquez nos falla en el primero pero creo que Lola Gaos salen todos he de buscarlo bueno bueno he de buscarlo alguno más saldrá pero pero bueno ahí anda la cosa bueno bueno lo buscaremos López Vázquez doctor mira yo te iba y ahora te dejo a ti dar lo que tú quieras dar de López Vázquez pero cuando trajimos a que pasojo hablar de Berlanga yo le decía joder es que creíamos que el bueno era Landa que el bueno era Fernán Gómez y eran muy buenos pero yo últimamente estoy empezando a pensar estaba empezando a caer de aquellas que a lo mejor el bueno bueno de verdad era López Vázquez hace un mes que hicimos el programa de Cine Yo Le de los Oscar yo te dije joder le dije esto a que pasojo y con el tiempo me estoy ratificando creo de verdad que el bueno de verdad es López Vázquez y yo hoy después de ver todas estas películas doctor ya no planteo la pregunta y cierro la trilogía afirmo literalmente que yo he cometido una injusticia con López Vázquez porque yo siempre mencionaba a Landa siempre mencionaba a Fernán Gómez de los actuales siempre mencionaba a Bardem pero es que creo que es probable que López Vázquez sea el mejor actor de la historia del cine español o por lo menos en esta tandada de Flixolé que yo me estoy pegando no se me ocurre ninguno mejor bueno veo tu apuesta y subo ¿es José Luis López Vázquez el mejor actor de la historia del cine? es que es que es que doctor hace dos años me hubiera reído pero ahora no puedo decirte que no mira yo en un grupo de whatsapp que tengo con mis antiguos compañeros de universidad mi amigo Pablito que seguramente estará por ahí viendo el programa me preguntaba eso me decía oye ¿es José López Vázquez el mejor actor de la historia del cine en general no del cine español? y yo mi contestación fue no sé si es el mejor actor de la historia del cine pero no hay ningún actor mejor que él no no lo hay no lo hay no lo hay y es y lo creo lo creo fervientemente o sea nos hemos puesto serios ¿eh? de verdad de verdad yo estoy hablando completamente en serio no 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 yo también yo también o sea para mí es que José Luis López Vázquez es es que venimos de ver mi querida señorita es que venimos de hablar de Plácido es que ahora está aquí en otro tono completamente distinto es que dentro de cinco minutos vamos a hablar de otra película en el que está con otro tono total y está bien siempre que venimos a hablar de 091 no sé es que es algo mira creo que es el momento ideal para que ponga una secuencia dale te parece nos vamos a callar por respeto yo estoy callado por respeto a José Luis López Vázquez y a nuestra audiencia os regalamos esto recién ordeñada para que luego diga que no me acuerdo de usted agradecido pero a mí la leche me sienta como un tío pero si es de nueve pesetas litro no importa me sienta fatal ya ve caramba señorita Katia encantado de verla por aquí Fernando Galindo un admirador un esclavo un amigo un siervo pase pase siéntese haga el favor solo he venido para hacerle una pregunta usted pregunta lo que quiera ¿ha llegado una transferencia para mí? pues no 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 ha llegado no no ¿seguro? seguro la cuenta de usted la llevo yo personalmente ¿puedo pedirle un favor? hecho cuando llegue esa transferencia ¿quiere avisarme al York Club? pero a mí sola comprende si hay alguien conmigo usted no diga nada de acuerdo o sea que yo voy al York Club dentro de su camerino y allí está usted esperándome ¿sola? y si no ha llegado la transferencia ¿puedo ir también a decirle que no ha llegado la transferencia? usted puede venir a verme cuando quiera siempre será bien recibido señor Galindo que por arreglar el coche nos llevan tres mil quinientas pesetas no interrumpas si es que están al teléfono hay que aprovechar ahora que no está don Pruden que sí que lo arregle Fernando Galindo un admirador un amigo un esclavo un ciervo que sí que lo arreglen pero nos quedará como nuevo ¿eh? pero qué culata ni qué piñones ah bueno pues entonces que lo arreglen maravilloso menuda maravilla gracias doctor vale gracias es es que es el mejor actor pero es que fíjate tú el otro día decías si Plácido lo hubiera rodado Wilder sería un clásico es grande grande si López Vázquez hubiera sido americano sería un Jack Lemmon tendría esa consideración o más es más coge el apartamento de Billy Wilder es que López Vázquez pega perfecto claro claro yo creo que es el equivalente quiero decir sería el Lemon y eso que te diré que creo que hasta yo no sé si es casual ¿vale? pero creo que hasta Woody Allen le ha copiado cosas o sea ese momento de todos los momentos en que está con con la vedette si es Woody Allen ese momento de cuando entra y coge y hay un movimiento hay un movimiento que es típico de Woody Allen sobre todo en las primeras comedias que es cuando se liga a una chica que es cuando se peina esos tres pelos que tiene y hace así y se peina y José López Vázquez lo hace en esta secuencia o sea decir que luego por cierto ya han puesto yo no sé si es casual pero en Toma el Dinero y Corre por cierto pasa lo mismo que en la resolución final del atraco de esta película sí señor sí señor y posteriormente en Todos al Suelo que ya hablaremos de Todos al Suelo pero lo de Woody Allen a Woody Allen que le gustaba el cine español ya te digo yo doctor sí historias de la radio que eso lo sabemos todos y de Saura hablábamos también de Woody Allen también oye al final el que más ha salido en el cine que le ha sido Woody Allen sí la verdad es que sí la verdad es que sí otro plano que me vuelve loco de esta película y yo por mí voy cerrando pero te quiero dejar decir todo lo que quieras decir sobre Atraco a las Tres es cómo llevan los churros en esa varilla metálica tío esto que hablábamos de cómo era cómo era España pues llevaban por la mañana esos churros con esas varillas metálicas es que esto que ya no existe pero que sabemos que existió porque el cine lo ha reflejado ahí está de nuevo el cine de Forqué bueno yo solo decir un par de cositas más sobre todo no puedo dejar de mencionar dos referentes de la película que son Riffi Sí señor claro claro Riffi de Jules Dacen en el 55 obra maestra absoluta y Riffi esa parodia ya de Riffi que hizo Mario Monicelli en el 58 y que esta película obviamente pues toma como referente esos atracos imposibles en los que hay una frustración final que se impone a toda lógica y que bueno son los típicos finales de los ainetes también que son muy propios de la época y un tobi que llaman cuando coinciden dos películas de una misma industria sobre un mismo tema los dinamiteros 1962 Juan García Tienza tiene mucho que ver también con Atraco a las 3 también es muy buena película por cierto y bueno un éxito de película fue Atraco a las 3 5 millones y medio de pesetas que recaudó de la época ¿sabes que hay una sección que sueles hacer tú que tiene algo que ver como inflación ah espera espera vale 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 entonces vamos a hacer la sección inflación que no puedes comprobar venga por favor doctor gracias te la he guardado tío 20 millones de pesetas roban o quieren robar porque no la roban vale vale ¿cuántos serían 20 millones de pesetas del año 62 ahora? no tengo ni idea porque además no lo puedo comprobar ¿cuánto sería doctor? pues serían 85 millones y medio más o menos de pesetas lo cual viene a ser unos 5 millones 134 mil euros de ahora pues mira para un milloncito de euros para cada uno más menos o sea que no te la esperabas esta no me la esperaba no me la esperaba y hasta aquí la sección inflación que no puedes comprobar me encanta super fan doctor y nada poco más que la vean por favor si no la han visto que esto es una obra maestra absoluta total total de verdad vedla y si ya la habéis visto volved a verla porque entra bien a todas horas de verdad y eso que es una película que originalmente los productores no creían en ella y que hay una anécdota de 4K con esto termino que contaba y tengo por aquí escrito que que el pase previo de la película a los productores antes de estrenarse que fue un fracaso absoluto o sea de hecho ponía cuando los distribuidores vieron la película en sesión privada apenas acabada y a punto de estrenarse no les gustó absolutamente nada les pareció una broma tonta sin gracia cuando terminaron de verla casi ni se despidieron de nosotros creyeron que aquello sería una catástrofe tanto fue así que sin esperar al inmediato estreno yo porque que estaba algo desilusionado y muy cansado porque había hecho dos películas seguidas me fui a París a pasar unos días lo que hacía siempre que me era posible para ver películas y comprar libros en un kiosco vi el diario ABC lo compré y leí una crítica muy elogiosa de Donald llamé por teléfono a Coelho y me contó que la película estaba siendo un gran éxito y se enteró así nadie sabe nada total bueno pues vámonos con la última película de hoy doctor sí señor que fíjate la desconocida totalmente un millón en la basura y si quieres hablamos de Frank Capra y de que bello es vivir hemos terminado con las dos películas navideñas por cierto sí señor Frank Capra y que bello y que bello es vivir porque esta película bebe directamente no te diré yo que como remake pero sí claro claramente inspirada en que bello es vivir ¿verdad doctor? mucho muchísimo es muy capriana esta película creo que tiene algo a ver creo que tiene algo de Berlanga también en un momento dado salvo que es mucho más feliz y esa resolución casi impuesta por el guión bueno pues no es como la terminaría Berlanga es obvio no ni mucho menos obviamente pero pero sí es una película que que es entrañable pero tiene una mala hostia tiene muy mala baba sí o sea es una película que cuando la estás viendo pero como capra doctor sí capra anda que no tiene capra mala hostia muy mala hostia muy mala hostia por cierto que también te diré que el personaje del banquero este malvado que no quiere dar los créditos es muy de que bello es vivir claro Saza es nuestro Barrymore o sea me refiero el de Atraco a las 3 también ah bueno total total vale vale perfecto me refiero me vale para los dos para los dos que capra está muy presente en la filmografía de Forqué sí sí y de nuevo aquí preocupación por temas sociales del estilo los desahucios temas sociales muy vigentes y la banca es la mala una vez más y el ascensor social quiero decir los personajes se lamentan de que han trabajado toda la vida de que de que han hecho lo que se supone que deberían hacer y a pesar de ello siguen siendo igual de pobres es que hace 40 años si esto no es cine social en pleno franquismo que baje Dios y lo vea totalmente es muy reflejo de una sociedad española de esa época que fue víctima de un de un desarrollo económico muy lento en el mejor de los casos y que y que tiene una vida absolutamente oscura la de la de ese personaje que que vive de noche también y que y que se dedica a limpiar las calles y a andar entre la basura que no que no deja de ser un un símil de lo que de lo que es su vida una película que por cierto pasó sin pena ni gloria no funcionó bien a mí me parece maravillosa y que creo que no la supieron entender creo que la vendieron como una comedia y la película realmente tiene un componente crítico super heavy o sea decir es verdad que si el final es muy capriano pero pero es muy es muy cruda es muy cruda claro claro pero como en que bello es vivir que la gente no se acuerda de que el señor el pobre James Stewart está para saltar de un puente que le viene a salvar Jesús Puente precisamente porque porque claro quiero decir lo pasa muy mal como en esta película y fíjate algo algo que uno puede descubrir de aquella España o que puede comprobar de primera mano de aquella España y de como fue el desarrollismo español tanto aquí como en Atraco a las 3 la importancia de la comida el hambre seguía habiendo mucha hambre este personaje de López Vázquez igual que hablamos en Plácido del Pollo y comerá pollo y no sé qué tal y cual en Atraco a las 3 cómo van cuando operan a Casen a comerle la comida al hospital aquí José Luis López Vázquez de lo que habla bueno la cesta de Plácido en fin aquí José Luis López Vázquez lo primero que dice es podremos comer carne tres veces a la semana hecha de menos una cesta de Navidad por tener una lata de espárragos señores esta es la España de la que venimos es una como hablábamos antes una radiografía de una situación paupérrima de la sociedad española y como la España del hambre y eran funcionarios tanto este como el de Plácido totalmente y el chabolismo que hay casi en la en la película esta gente tenía un trabajo fijo vale y pasaba hambre cuidado ahí hay un poco de volvemos otra vez un poco al neorrealismo italiano yo creo que tiene algo de ese toque de mi tío Jacinto de ese toque de ironía de ese estilo de cine que se juega un poco en el filo y está ahí en la línea de la trágico media digo trágico media y hablo de comedia porque es verdad que claro el tono de José Luis López Vázquez siempre te hace pensar que se va a decantar o se va a inclinar a la comedia pero la película está jugando constantemente en unas penurias que está pasando al protagonista terribles si 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 desde luego que es un poco lo que le pasa a Plácido en cierto modo tiene mucho que ver también con Plácido no solo por el tono navideño la mala leche que tienen son películas un impago que tienen que la letra la importancia de la letra la veíamos también en Atraco Las Tres el señor que venía a quitarle la tele a Gracita Morales los cobradores que iban piso por piso que podíamos ver en la 13 Rue del Percebe también por emparentar con Bruguera los acreedores que es una palabra que nosotros aprendimos muy de pequeños gracias a Bruguera el cobrador del frac si señor si señor te iba a hablar de la música de Antón García Abril que consiste en los peces en el río como bien recuerda el señor Belusi esta peli solo recuerda toneladas de moralina y los peces en el río la verdad es que Antón García Abril tuvo días mejores porque porque aquí son los putos peces en el río unas variaciones y día de cobrar Antón García Abril o sea no le diste media vuelta no le queda mal no le queda mal el tono de la película a mi no me disgusta del todo pero bueno si es verdad que no se lo corro mucho no 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 sé si pagaría derechos a alguien por eso o eso tiene eso será popular no lo sé no lo sé no tengo ni idea claro yo desde que descubrí que el cumpleaños feliz pagaba derechos claro tiendo a desconfiar de todo no sé quién será los peces en el río y ojo estamos hablando de una España que ya era otra doctor y hay una secuencia que a mi modo de ver lo deja claro y es esa iglesia a la que va a parar que ya es una iglesia distinta y es una iglesia moderna verdad es una iglesia quizá del brutalismo arquitectónico de los años 60 con ese Cristo moderno en ese espacio tan luminoso y tan abierto me llamó mucho la atención esa iglesia sabes y lo llevo diciendo todo el programa lo que me gusta rascar de cómo era la España de aquel entonces por los sitios que nos plantean y lo que te gusta la arquitectura en el cine y lo que me gusta la arquitectura en el cine y lo que le gustaba ¿por qué? la arquitectura obviamente como un arquitecto sí, sí, ¿no? y ese guateque que se quedan mirando a través de esa ventana que es maravilloso ese detalle del cigarro que tiran por la ventana y lo recogen diciendo mira que dice que es de mujer o de que sabe a no sé qué o sea, es decir es de mujer dice si no te va a sentar mal porque es de mujer y se lo fuman es increíble o sea, es decir a mí me parece brillante toda esa primera parte de la película me gusta muchísimo ese paseo que tienen por el Madrid nocturno sí ese reflejo de esa sociedad me parece increíble sigo sin entender muy bien cómo llega el millón a la basura yo tampoco tampoco lo sé ese señor era descuidado con sus cosas te digo pero desde luego que bueno es el motor a lo mejor es un milagro de Dios bueno oye la peli es desde luego un marcado cariz religioso claro como Capra claro que sí mira una cosa también de las que me obsesionan en esta peli hay muchas de las cosas que me obsesionan el frío que bien recogido está el frío esa nieblina de primera hora de la mañana de puro frío está tan bien reflejada en la fotografía de la película pasas el frío con el personaje y el hambre el hambre el frío y el hambre sí señor esa secuencia con Emilio Laguna impresionante que está fantástico jovencísimo y está fantástico luego yo le conocí 20 años después contando chistes de mariquitas en no te rías que es peor pero Emilio Laguna que también estaba en y si no nos enfadamos maravilloso bien bien que aquí te encuentras a José Sacristán por ejemplo también jovencísimo jovencísimo otro de mis de mis obsesiones por aquella historia que tengo que contar mil veces con él Saza que está fantástico Saza que bueno a Olora Redondo está maravillosa ese personaje de la suegra o sea decir me parece brillante o sea como diciendo que se alía con él como diciendo venga vamos a ver si nos llevamos la pasta la mitad pa' ti la mitad pa' mí pero como que la mitad pa' ti la mitad pa' mí eso es buenísimo de momentos esperpénticos de cómic de tirar abajo el tabique para meter el millón y que ve la mujer al otro lado me parece maravilloso está fantástico que bien está Emilia Gutiérrez Cava siempre sí sí fantástico está está magnífica siempre y lo que hablamos de López Vázquez Julia Gutiérrez Cava Julia Gutiérrez Cava que la hemos visto ya anteriormente por aquí y López Vázquez por favor Dios mío con otro registro distinto 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 y qué angustia ese partido de fútbol cuando empiezan a volar todas las carteras qué angustia cómo la transmite qué bárbaro qué bárbaro secuencia también maravillosa mira otra de mis obsesiones desde que soy padre doctor esos niños aparecen y desaparecen en la trama a capricho y eso a mí como papá me molesta quiero decir porque tú sabes cómo es la vida como padre y esos niños a veces están en casa a veces no están duermen y se les despierta cuando le viene bien el guión coge la cartera cuando le viene bien el guión no sé yo ahí me chocan me chocan un poquito a capricho del guionista que no los veas no significa que no estén peor sí es cierto es cierto pero los niños cuando están montan ruido igual que el que le compraban la pistola la pistola en atraco a las tres buenísimo 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 y hay una secuencia que no me gusta de esta peli doctor y antes hablábamos del cariño con el que trata a sus personajes ¿por qué? y creo que hay una secuencia en la que no le trata con cariño que es una secuencia de puro slapstick que es cuando él quiere esconder el maletín que está en otro tono completamente distinto él se electrocuta ves que lo quiere meter detrás de un cuadro que no tiene mucho sentido salvo que él sea completamente idiota ¿cómo lo vas a meter ahí? idiota que al final lo esconde en el brasero que es el peor sitio posible donde puedes esconderlo creo que ahí es la primera vez en la que veo a Forqué medio despreciando intelectualmente a sus personajes y es una secuencia que me molesta porque es algo y lo he dicho mil veces aquí me habréis escuchado que me molesta generalmente salvo en los Coen que lo hacen mucho los Coen pero cuando lo hace otro director me molesta y aquí es una secuencia que me chirría dentro del tono de la película fíjate pues estoy de acuerdo estoy de acuerdo es verdad que es un a ver no es ya no hablo de que sea puro slapstick es que no está justificado tampoco es decir ni siquiera es graciosa claro es lo que te iba a decir a ver la acepto porque es José Luis López Vázquez quien la está haciendo sí se la aceptaría a Fredolanda también y a pocos más y a pocos más y la toleras o la ves bueno la ves pasar porque es quien es pero es verdad que no tiene mucho sentido yo creo que es a lo mejor un relief un alivio cómico que hay en ese momento de la película porque hay un peso dramático que le persigue y que necesita liberarlo de algún modo es como si hubieran visto un primer montaje y dijera necesitamos una secuencia cómica en la mitad de la película sí pero tampoco es tan cómica realmente o sea es decir es más es lo que dices tú es más definir la torpeza de un personaje que quizás darle un cariño cómico bueno a posteriori esa habilidad torpe pues puede que justifique otras secuencias posteriores y a lo mejor bueno pues se entiende como justificación pero es verdad que es quizás demasiado larga o sea es decir son demasiados ejemplos hombre llega un momento que sí es tan absurdo como lo que dices tú ¿no? que quita quita un no sé intenta ponerlo detrás del 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 calendario del cuadro rompe la cristal o sea decir o lo mete en un cajón y luego no consigue abrir el cajón y desmonte el mueble es que no no de golpe me rompe totalmente con el tono yo entiendo que también es para que el contraste con la vuelta de ella cuando para que se encuentre la casa como se la encuentra sí y que piense que ha pasado algo o sea es decir pero yo creo que hay una hay algo ahí que no está bien desarrollado o sea es decir de a posteriori si estoy de acuerdo dice Kaplan esa peli plantea un dilema moral muy potente para la época es él una proposición indecente de los 60 está bien tirado eso sí es que además es te diría que los 60 y a día de hoy o sea es decir es que tú te planteas cómo reaccionarías ante ante esta situación es verdad que que bueno hoy en día es más complicado seguro que te ha visto alguien hay alguna cámara o lo que sea pero en aquella época que ni no le ve nadie o sea es decir es verdad que la reacción que me parece brillante y maravilloso el hecho de que luego encima de que quiere al final devolverlo le reclamen las mil pesetas o dos mil pesetas que me parece fantástico diciendo no me jodas que al final el pobre hombre al final va a tener que palmar pasta va a tener que palmar pasta al final o sea decir que efectivamente luego hay ese giro pero me parece interesante ese planteamiento también me parece muy divertido yo con respecto al dilema moral te voy a contar dos historias la primera es que yo siempre que me han planteado este dilema moral quiero decir si ahora te encuentras pues con la inflación que no puedes comprobar te diré que pues yo que sé si te encuentras un maletín con tres millones de euros vale en la calle yo lo que haría sería irme cagando leches a la policía porque he visto demasiado cine negro como para saber que ese maletín lo iba a echar en falta gente más peligrosa que yo siempre sí por supuesto siempre o sea y siempre creeré que me van a encontrar y que no se me van a hacer la corbata colombiana o un rollo de estos y luego te voy a contar otra historia que me sucedió cuando acababa de nacer mi hijo el mayor acababa de nacer mi hijo el mayor y yo bajaba a inscribirlo en la seguridad social por una calle de Vigo y llovía además diluviaba y me encontré con una cartera en el suelo y la abrí tenía 80 euros y es un poco lo de la película vamos a ver dije es poco para la peli es poco pero dije dije primer lugar me valía más el tiempo tío que los 80 euros porque acababa de nacer mi hijo tenía una mujer con un hijo recién nacido en casa diluviaba y a pesar de todo bajé como un subnormal a la comisaría de policía a entregar la cartera con los 80 euros que además me acuerdo de estar hurgando en la cartera reconoce que soy así de mala persona para ver si identificaba a la persona y le vi un carnet de la Leti de Madrid y dije joder pobre hombre o sea está acostumbrado a sufrir como para que ahora de más como para que ahora de más pero que hace una persona de la Leti de Madrid con 80 euros y en Vigo eran robados mientras esperaba en la seguridad social a que me dieran vez estaba diciendo bajo ahora a la comisaría que me supone estar una hora más fuera de casa a mojarme o cojo los 80 euros y tiro la cartera o tiro la cartera directamente a tomar por culo tengo curiosidad que te dijo la policía porque lo primero que siempre oigo en todas las películas es si la cartera aparecerá pero el dinero no pues mira cuando me vio la policía me pidieron mis datos y me dijeron me dieron muchísimas gracias por devolverla porque no es lo habitual al parecer con todo y me hicieron una putada doctor y es que le dieron mis datos a la persona que reclamaba la cartera y esta persona una persona una bellísima persona empezó a llamarme por teléfono en un momento de mi vida en el que yo no podía atender perdona cualquier momento de tu vida no te gusta que te llamen sí, exacto eso es lo primero para darme las gracias y decir que quería tomar un café conmigo claro yo tomar un café con un desconocido al que sepa mínimamente como soy yo es algo que me puede aterrar o sea me puede generar ansiedad coger una llamada de teléfono me genera el doble de ansiedad tomarme un café con alguien a quien no conozco y además que voy a hablar yo con él muchas gracias por devolverme la cartera gracias que soy así de bueno sí señor qué hablo con él no tengo nada a lo mejor te quería dar una recompensa yo qué sé yo sé que pospuse el tomarme el café con la excusa de que acaba de nacer mi hijo con este buen hombre me llamó dos o tres veces él tenía verdadero interés en darme las gracias yo me di por 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 completamente agradecido el señor ya llegó un momento que se dio cuenta y no volvió a insistir pero esto lo viví yo y de verdad que me generaba mucha ansiedad la idea de sentarme a tomar un café con alguien que no conozco y cuyo único conexo de unión era que yo había devuelto su cartera tú imagínate tú imagínate si con 80 euros te pasa esto con un millón pues obviamente te lleva toda la familia te trae bueno a ver si con un millón yo a lo mejor si con un millón me espero una mordida después por un millón pues a lo mejor un café me lo vale París bien vale una misa doctor correcto bien pero por 80 euros en fin ya para un millón abandonas a tu mujer a tus hijos y todo ya directamente ya pero yo nunca cogería el dinero un dinero muy grande yo no lo cogería porque eso te viene detrás un señor peligrosísimo a hacerte cosas y en ese aspecto es muy interesante la película o sea es decir todo el planteamiento y esa dualidad entre lo que opina él lo que opina la mujer esas dos diferentes posturas me parecen muy divertidas esa batalla de sexos que tienen ahí es fantástico dice porque yo hice la película muy deprisa y eso fue quizás un factor de la espontaneidad que tiene sí que es verdad que tiene algo de eso la hizo en cuatro semanas nada más y utilizó solamente dos cámaras dice que le gustaba mucho esta película porque prefiero la realidad decía y es que también existen los pobres aunque hay gente que parece que no lo sabe parece maravilloso toma la soltaba cada una terrible Florentino Soria Heredia que ha escrito un libro maravilloso sobre él escribía sobre esta película y decía que de haberla rodado Capra o Antonioni hubiera gustado y hubiera sido muy recordada pero que al hacerla porque había pasado desapercibida y estoy de acuerdo es una película que creo que merece ser más recordada y más descubierta de lo que yo creo que es y bueno yo la desconocía pues para eso está este programa para eso está este programa para eso está Flix Sole dice señor Belushi más deprisa hizo Abril la banda sonora ya te digo yo que sí o sea Abril tiró millas doctor yo no sé si tienes algo más que decir de un millón no que es fantástica que hay cuestiones que incluso volvemos a lo que hablábamos al principio que no sé ni cómo pasa en la censura cosas que a día de hoy nos parecen nimiedades pero que hay frases que por entonces obviamente era más complicado decir porque se la estaban soltando a quien se la estaban soltando obviamente hay frases de Julia Gutiérrez Cava como acabaremos en la cárcel porque los pobres no podemos tener tanto dinero que me parece maravillosa o como cuando Juanjo Menéndez le dice esto de cómo vas a pedir un préstamo si no sabes que hay que pedir un presupuesto un superávit un déficit que me parece que obviamente tiene todas las pegas del mundo tenía por cierto de Atraco las 3 un par de frases que te diré que también son parecidas a estas y que dices tú te la dame en el propio Atraco las 3 decían mientras no se reparta la suerte no habrá justicia social y luego quieren que no haya revoluciones exacto sí señor y me gusta mucho esta menos vacas y más pantanos ¿a quién iba tirado eso? bravo vete tú a saber vete tú a saber vete tú a saber algún gallego la verdad hay paquito te cuento doctor pues todas las películas de las que hemos hablado hoy aquí todas y esto va para manda carallo están dentro del catálogo de más de 4.000 títulos que podéis disfrutar en Flixolet Flixolet es la plataforma de vídeo bajo demanda a la que te puedes suscribir te lo decía manda carallo antes 3.99 al mes o 39,99 al año y disfrutar del cine español eso son dos media cartera doctor con media cartera al Atleti te suscribes un año hecho de Buñuel Alex de la Iglesia Berlanga Garci Mariano Zores Saura etcétera además del catálogo completo de la RKO de títulos importantísimos del cine italiano clásico y al suscribirte Tracatro 14 días de prueba gratis sin ningún compromiso y puedes cancelar cuando quieras que la gente no se olvide que entre en Flixolet.com para obtener toda la información maravilloso doctor ¿y qué tenemos esta semana? pues el miércoles 8 viene Rufino Pérez para hacer por fin el programa que tuvimos que cancelar el lunes pasado de Matilda más musical sorpresa y te voy a adelantar una cosa el musical sorpresa le va a gustar a la gente tanto más que Matilda tanto más que Matilda a ti y a mí nos gusta más que Matilda a mí me apasiona me vuelve loco y no tendremos después programa hasta el martes que viene que se viene For Your Consideration Oscars a hacer el tradicional programa de después de los Oscars de Cine Manicomio en el que iremos a una ceremonia de Oscar que no es la de este año una ceremonia de Oscar de hace bastante tiempo que proponga a la gente a ver cuál creen que es a ver cuál creen que es ya lo dijimos en su momento ¿se acuerdan? es que hicimos la de Braveheart ¿no? en su momento hicimos la de Braveheart y hemos dicho hace unos meses cuál iba a ser la de este año a ver a ver cuál es Grande Fran un saludo desde aquí un saludo a Fran sí señor el 90 y algo dice señor Blusi pues por ahí va bien tirado el 96 no lo dice Ari pues ya está Ari si es que te lo sabes todo Ari es que es una crack es una crack Ari que va a disfrutar el programa de Rufino que no veas el de Rufino y el del 96 lo va a flipar y todos que hacemos los programas para Ari para nuestra comunidad que es maravillosa doctor muchísimas muchísimas gracias un gusto muchas gracias a ti y que siempre es un placer hablar de cine contigo igualmente y con toda la comunidad dice muchas 46 gracias por hacerme pasar un buen rato tan agradable muchas gracias a vosotros estamos aquí a la una de la madrugada hablando de Forqué y todavía nos estáis escuchando os queremos adiós chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.